Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Hemos encontrado desidia. Y poco apego. ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Qué tal? Estoy muy bien, Zapo. ¿Vos? Muy bien, por suerte. Me alegro un montón. Y Batalli en modo verano. Hace calor, ¿no? En modo verano. Y qué batalli. Y qué batalli. No me pongas ahí como Brasil en la cabeza. Es un mejor momento, Y Batalli. El dragón. El dragón de acero, Jorge Balmeli. ¿Cómo estás, querido? No sé qué vino primero, Zapo. Si hace calor y por eso Nico está de camisa desabotonada. O si Nico está de camisa desabotonada y por eso hay calor. Esto es como definir qué vino primero, la gallina o el huevo. ¿Qué viene antes? ¿El calor? ¿Y por eso es que Nico viene como viene? ¿O Nico viene como viene y por eso todos sentimos un poquito más de calor? Un botón desabrochado de camisa y sube la temperatura. Es impresionante. Un botón, ¿eh? No todos, Jorge, tenemos la suerte de tener el canje de remeras que tenés vos. El canje con los amigos de MXM. Qué cracks. Yo me desabrocho tres botones y nadie me mira, ¿no? Estoy con el pecho... El pecho te juega, el pecho te juega. Emanás otra energía vos. Vos emanás otra energía. Por eso, no, no. Para vos es habitual estar así. Para vos es habitual estar así. Con respeto y pido perdón que me meto a este prestigioso programa, pero una amiga me dijo, el sapo dentro de su fealdad me pone, dijo. ¿Dentro de su fealdad? ¿Duro? Sí, te dijo feo, pero que lo pones. Porque pasa que vos no tenés la hegemonía de Nico ni la verba de Balmeli. Pero te podrías haber ahorrado igual ese... Me dijo, me dijo así. Dice, es feíto, pero me pone, me calienta. Hay muchos, hay muchos y muchas anfibios y anfibias. Anfibias. Que lo ven al sapo en realidad como el verdadero sex symbol de este programa. Miles, por favor. Millones, chicos. Está el Seba que se quedó ahí cebándole mate. ¿A quién? Dame música, Alvin, porque te pedí que me pusieras música para este momento. Porque él hasta el domingo fue el capitán de... Un transatlántico, ¿no? Que tenía que llegar a buen puerto. Ahora es el capitán del crucero del amor. De acá hasta que termine el año. Y se lo comen a besos. No, dame otra bocina, por favor. Qué lindo. Qué lindo. Así nos vamos a ir despediendo el año, ¿no? Con esta música lounge. Con una embarcación pesada, pero navegando en aguas ligeras. ¿No? No, cristalinas, caribeñas, quizás. Observando delfines que saltan a nuestros costados, ¿no? Y nos siguen en el trayecto, ¿no? Hasta llegar a la fecha estipulada de levantamiento general de la programación de Femel Sol. ¿No? Hasta nuevo. La leyenda se lleva también en los genes. Uf. De tal palo de castillo. Sí, sí, sí. La semilla cae... El fruto. El fruto no cae lejos del árbol. Ah, sí. En este caso, más que nunca. Ahí caía cerca del árbol y ahí emanaba un arbolito que de repente se convertía, ¿no? En una secuella de la comunicación. Y el suizermasterismo que es Arroba César Giacosa. El encargado de poner esta transmisión en el canal de YouTube de FM del Sol. Buenas tardes para todos. ¿Hasta cuándo el viva crucis de la oposición, de la coalición? ¿Hasta cuándo caminarán sobre brasas cargando esas cruces pesadas, autoflagelándose y también buscando culpas en otros lados y no entre los suyos? ¿Hasta cuándo? No, buscando entre los suyos pero no en ellos. Bueno, en otros de otro sector, por ejemplo. Sí, hay pocas autoflagelaciones, ¿verdad? Creo que Guido Maní y Ríos, de alguna forma, se autoflageló con respecto al resultado de su partido, pero después con respecto a la coalición, dijo no. En realidad fueron los otros. Don Menezes dijo lo mismo, fueron los blancos y los colorados los que paren en la división. Lo dijo Napoleón, sapo. La victoria tiene muchos padres, la derrota es huérfana. Sí. Nadie sale a decir, esta es mía, enterita. En esta, la derré yo. Bueno, Manini lo dijo. En esto no se equivocaban. Manini dijo, esta es mía, esta la perdí yo. Pero eso es octubre, yo te digo ahora, noviembre. Después, ¿por qué perdió Manini? Dijo, la perdí yo, dijo, la ganó la educación pública. Bueno. Te fuiste a la de noviembre. En octubre dijo, fui yo. El culpable de que le fue mal a Cabildo en octubre dijo, fui yo. El culpable de que en noviembre haya perdido la coalición fue la educación pública. A ver, una posible explicación de Cabildo es que, digamos, ¿qué pasó con la coalición en un momento de esta administración? Que estaba jugando casi como jugó el Frente Amplio en los 15 años pasados. Es decir, tenía un arco político lo suficientemente amplio como para tener discusiones internas, y también tenía mayorías, y dejar afuera de la conversa al Frente Amplio porque tenía choques entre, por ejemplo, Cabildo y el Partido Independiente. Es decir, y de ahí se generaban síntesis, ¿no? La ley de seguridad social es un ejemplo, pero podés ir para atrás en otros casos. Cabildo decíamos, da, nosotros a la coalición les servía hacer eso, pero quizás nos trataron de forma demasiado dura, ¿no? Cuando había que comunicar algo, nos dejaban en un segundo lugar. Cuando había que ser duros con alguna actitud que tuvo Cabildo abierto, bueno, capaz que fueron demasiado duros, y pongo el caso de Irene Moreira. Se podría haber, de alguna forma, generado un clima de más concordia. Cuidar más a Cabildo. Cuidar más a Cabildo, exactamente. Sobre todo más cerca de las elecciones, y entiendes de Cabildo que no se lo cuidó mucho, y eso llevó a que mucha gente no votara a Cabildo abierto, no lo tomara como una opción más seguir hacia la derecha dentro de la coalición, y alguna gente se fuera para el Frente Amplio, otras votaron en blanco, y otras se fueron a otros sectores de la coalición. Pero ya está, eso es la, digamos, autocrítica de Cabildo abierto. Estamos hablando de las autocríticas que están apareciendo de todo día, y ahora apareció alguien que, a ver, ¿quiénes no estuvieron arriba del escenario en el estrado con Álvaro Delgado? Sebastián de Silva sabemos que no estuvo porque se fue, porque no quería ser el rostro de la de Ross. Y otra persona muy notoria que no estuvo, muy notoria. ¿Novic? Bueno, ¿novic? ¿Cuánto fue la última vez que vimos a Novic con la coalición? Ni idea, ni idea, te estás jodiendo. Hubo, hubo una instancia, ¿te acuerdas que hubo? Hubo un reaparecimiento fugaz que duró 48 horas. ¿No fue la asamblea general? Algo por seguridad. Sí, fue como ver pasar el cometa Halley. Una reunión por seguridad o algo por el estilo. Sí. Pasó el cometa Halley y desapareció. Ah, me quedo. No, ¿quién es sapo el que no estuvo ahí? No, apareció en las elecciones de Peñarol también, ¿no? Sí, está bien. ¿Vos votaste en las elecciones de Peñarol, sapo? No, no, no. No sufragas. No soy socio. No. ¿No sos socio? ¿Eh? No soy socio. ¿No? ¿Te voy a ser socio? No, te pregunto. Fui socio. Sí, en el 2011 te anotaste para ir a un partido y después te borraste de nuevo, ¿no? No importa. ¿Vos sos socio? ¿Vos sos socio nacional? No, no soy socio. Pero nunca me vas a ver anotándome para conseguir una entrada y después borrándome. Consiguiendo por contactos, además. A veces, Nico, la democracia es eso. Es algo que nos sirve mucho. Hay que apuntarse y hay que saber cuándo bajarse y la democracia también. No lo envidió a privadas. Segundo, supos ser socio de niño. No lo envidió a futbolística. No lo envidió a futbolística. O sea, claro, cuando tuviste que pagar vos, ya dejaste de ser. Uno desacople y después César no pude retomar la cuota. ¿Alvin? ¿Socio de nacional? ¿Del club nacional de fútbol? Fui durante 20 años y por temas económicos me bajé. Bien. César no, socio de ningún club. ¿Se cita? ¿Eres socio de algo? Yo fui butaquista en el año 2008. Un solo año. Y socio de nacional todo ese año. Y bueno, luego eso no se mantuvo. Pero bien nacional, ¿eh? Estamos acá con Alvin y con Nico siendo mayoría. Duró lo que duró la aparición de Novik. Duró un añito. Un año acatervado de César Chacosa, me imagino. Yendo mucho a la barra, ¿no? Vino y marihuana contra la policía. Si fue butaquista no lo veo mucho con la barra. Un acatervado deluxe. Claro. Se juntaba con la barra antes y después de los partidos, durante el partido, muy sentado en su butaca. Sí, sí, sí. Todo puesto, pero en butaca. Pará, ¿quién era la persona que no estuvo? ¿Quién no estuvo? No estuvo Graciela Bianchi. No estuvo Graciela Bianchi arriba del extra. No estuvo Graciela Bianchi. Apareció. Apareció Graciela Bianchi. Graciela Bianchi. Andá buscando su tuit, César, porque es increíble. Ponélo así que si podés andá. Porque Graciela Bianchi no es un tuit. O sea, o como es verificada puede, o paga, puede escribir más que el común de los mortales, ¿no? Últimamente hay una epidemia. Verificada la identidad de la cuenta, ¿no? Sí, sí. Verificada la identidad de la cuenta. Fácil pegar la Graciela Bianchi. Bien, bien, bien Nico, bien Nico, bien Ribo. Veloz, veloz. Pará. No, lo que iba a decir es que estamos viviendo una epidemia de largos posteos de Facebook en Twitter. ¿De gente que está usando Twitter como si fuera un blog donde te ponen un kilómetro de cosas? No, señor. Yo para algo me fui de Facebook. Eh, ciento, ciento cuarenta, doscientos ochenta caracteres máximo, ya está. No, nada de posteo de una hoja. Demasiado para leer. No voy a leerte tus cosas de una página entera. Sí. La Graciela Bianchi leí, leí cuatro o cinco líneas y me alcanzó para saber por dónde. No, Grace estuvo en la transmisión de FIPO. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo Grace? Yo la transmisión de Grace hace unos minutos. No, no, pues, Valvia, ¿cuántas? La Graciela Bianchi estuvo en la transmisión de FIPO más o menos de seis y media a siete y media, siete cuarenta. Estuvo largo rato sentada en el sillón en entrevista previo a los resultados. Pues estábamos controlando todos los streamings acá. ¿En qué andaban? Ahora en qué andaban y estuvo más de una hora en entrevista previo a los resultados. Es que no estuvo arriba, porque ahora le voy a leer el motivo por el cual no estuvo arriba. Digo, cualquiera lo puede ver en su cuenta de Twitter. Y una larga explicación dice, vamos a leer la de Geranamo. Había una expectativa, ¿verdad, sapo? Porque yo por lo pronto hubo gente que me preguntó, ¿en qué anda Graciela Bianchi? Que no la veo. ¿En qué anda Graciela Bianchi que no la veo? Estuvo en FIPO, como dice Alvin. Pero después de la derrota, sapo. Dice, el domingo próximo pasado, cuando... Pará, 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 pará. Arranca así. El domingo próximo pasado. Porque ahora garpa la cuenta de Twitter, entonces puede poner el domingo próximo pasado. El domingo próximo pasado. Si no, pones el domingo, ¿no? Sí. El domingo estuve. Como garpa, puede darse el lujo de poner el domingo próximo pasado. Cuando vi los resultados, confirmé muchas cosas. Tuve... O sea, la victoria de Orcio y la derrota de Álvaro Belgado podría haber resumido caracteres. Sí, pero no, pero hay una explicación sobre por qué no estuvo en el estrado, ¿no? Tuve un episodio de tensión arterial producto del cansancio y agotamiento, por lo que no pudo estar en el estrado. O sea, después de FIPO se fue a, digamos, a ver los resultados ahí y ahí... Le pegó mal. Sí, no sé si le pegó a las ocho y media mal o antes, ya venía mal. Dicho esto, y para evitar especulaciones, aclaro otra. Dos puntos. No estoy desaparecida. Con mayúsculas pone. ¿Cómo lucen redes con fotos sobre mi búsqueda? No vi la verdad. Hubo memes sobre... No, ni idea, ni idea. En realidad me enteré por ella. Sí. Ha sido una de las primeras reacciones espontáneas del votante frente a Plista. Pone espontáneas entre comillas. Como diciendo que preparado, ¿no? Si vos pones entre comillas, porque en realidad el espontáneo no tiene nada. Sino descansando pocos días. Y acá, mira, entre paréntesis pone, hasta el politólogo Chaschetti, Daniel Chaschetti, reconoce que soy de las parlamentarias que más y mejor trabaja. Sí, está bien. Una flor entre muchos palos de Chaschetti a Bianchi. Ha sido uno de los cruces del año, ¿no? En Twitter. Para que la butaquea, hablando de butaquistas, Chaschetti y Bianchi se dedicaron varias. En estos últimos meses. Estoy analizando con ecuanimidad las razones de los números finales. Por supuesto que deberemos con mayúscula. ¿Te puedo recomendar algo? Sí. Para mí deberías leerlo cuando hay una mayúscula de Graciela Bianchi. Te hay que subir el tono. Por ejemplo, antes tendrías que haber dicho, ¿no? Dicho esto, y para evitar especulaciones, aclaro otra. ¡No estoy desaparecida! Está bien, tenés razón. No quiero aturdir a la audiencia, pero lo voy a hacer, Jorge. Las mayúsculas, en internet las mayúsculas te aturden también. Sí. Vas leyendo algo y de pronto te encaja una mayúscula gigantesca, es aturdir. Le voy a dar como otro énfasis, no gritar, pero... Por supuesto que dividiremos... ¿Por qué debería ser ecuánime su análisis? Porque hay que ser ecuánime en toda la vida, Nico. Pero uno espera ecuanimidad de quienes no están en una de las partes. O sea, yo lo que espero es un análisis parcial, justamente. No, es ecuánime. Es agarrar lo que hiciste bien, lo que hiciste mal. Pero no irías a buscar un análisis ecuánime de alguien que está en uno de los bloques. Los análisis ecuánimes los salís a buscar afuera de los bloques. Vos que sos de Nacional, sos un bolso rabioso. Probablemente uno de los hinchas más intensos de Nacional que conozco. Pierde Nacional, feo. ¿No? ¿Vos no tenés una ecuanimidad de que si yo te pregunto en una buena por qué perdieron, no me podés decir? ¿Vas a agarrar y decirme siempre, no, la verdad que nos robaron, merecimos más? No, pero el término único es... ¿Ecuánimidad? Desapasionado es el término. Puede ser. ¿Puede ser un análisis? Desapasionado. Es decir, que no me tome la pasión por el partido, la calentura del momento, sino... Podés ser pasional y ser ecuánime. La verdad que en esto hicimos tremenda cagada. Nos mandamos la cagada de nadie. En esta la rompimos también. Pero ecuanimidad es imparcialidad de juicio. Claro. Que justamente es lo que no tiene alguien que está militando por una opción. No porque sea ella, cualquiera. Es como que Fernando Pereira se haga decir, bueno, yo voy a ser ecuánime. O sea, no esperá que sea ecuánime. O sea, él quería que ganara el Frente Amplio. Graciela de Donch y quería que ganara el Partido Nacional. Ok. Me voy a dejar discutir cosas que están saldadas. Perfecto. Por supuesto que debiremos realizar una autocrítica rápida y profunda. ¿Se entendió, Jorge? Sí, mayúsculas, al palio. Cuidemos primero la interna y apoyemos a la militancia que hizo todo el esfuerzo sin pedir nada a cambio. No nos apuremos a hacer comentarios públicos porque por lo menos en mi nombre nadie habla. Al día de hoy puedo confirmar posturas anteriores. Los dirigentes tenemos una labor de orientación, no de corrernos, entre comillas, de donde supuestamente están los votos. Eso es para el marketing de empresas de publicidad. Hay que dar la llamanida batalla cultural. La batalla cultural, espacio nuevo de desayunos informales, todas las mañanas en Canal 12. No, no, lo quiero para él que viene acá, ¿eh? La batalla cultural. Cada 15 días dos representantes de los bandos dando la batalla cultural. Y Nico Medián. Pa, qué lindo que es la batalla cultural. Compra, compras. Sí, claro. Yo estoy seguro que hay mucha gente de un lado que quiere dar la batalla cultural, del otro lado hay mucha gente que no quiere darla porque no la das en un espacio donde se explica que hay una batalla cultural o hay una propensión cultural. Me explico, en este momento hay más gente, digamos, de la coalición que quiere dar la batalla cultural contra la gente del Frente Amplio y poca gente del Frente Amplio que quiera someterse a un espacio en donde se habla explícitamente de la batalla cultural. Estaba buscando, sapo, porque... Sí, pero te tengo la impresión... Dame nombres, yo tengo mil nombres para un lado. Yo lo que te iba a decir es que... La batalla cultural es algo que enarbolan quienes creen que van perdiendo y me parece de verlo en los dos bloques. A diferencia de una elección que todos dicen vamos a ganar, la batalla cultural se entiende que hay que darla porque entendés que la vas corriendo de atrás y que se van construyendo determinadas hegemonías en distintos ámbitos de parte del otro. Sí, yo creo que no, yo creo que la batalla cultural es que hay que desuridizar la educación y la cultura. ¿Vos decís que la izquierda no habla en términos de hegemonía cultural? No, no porque la tienen. A su entendado. No, yo creo que hay espacios donde creen que no la tienen y por eso los critican. Los medios de comunicación, por ejemplo. Sí, la Cámara de Comercio y Servicios. El funcionamiento del mundo capitalista. Estás tan equivocado, sapo. Estás tan equivocado. Primero hago un paréntesis breve. Igual el espacio es Nico Batalla Cultural. Y fui a chequearlo y Fernanda Cossack me había propuesto algo similar hace exactamente eso. Me había tirado. Vos, ¿cómo puede ser que no hayan hecho algo de Nico Batalla Cultural? El año que viene, Nico Batalla Cultural. Me gusta mucho jugar con los nombres, ¿no? Ah, pero no. Ella es una maestra que juega con los nombres. Pero a mí me es interesante ir ahí. Ahora, lo de la hegemonía cultural. Pero para, para, para. Porque para, antes, para, así no nos salteamos. Perfecto. Para, no, le viemos todo. El programa de Nico. Nico Batalla Cultural. Nico Batalla Cultural. Yo lo que digo es que me parece que habría. No suena bien. La gente decís, este, vos, tenemos este espacio. Se llama Nico Batalla Cultural. No, no, no. Yo estoy seguro que conocéis mucho más gente, digamos, de lo que puede ser la coalición que del otro lado para discutir. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Bueno. Y voy al concepto que te iba a decir. Para mí el periodista no tiene que ser la noticia, así que voy a pedirles que saquen mi nombre de pila del espacio. Vas a llamar Nico Batalla Cultural. Accedo a esta Batalla Cultural, no a Nico Batalla Cultural. Lo otro. Porque en realidad, Bianchi termina hablando de eso. Cerrá la idea y yo te hablo de la Batalla Cultural un poquitito. Porque vos vas a terminar. Cerrá la idea de Bianchi. Es largo, pero vos vas a terminar. Porque Bianchi venía diciendo, hay que dar la llamanida Batalla Cultural que nadie asume desde hace muchas décadas. Por eso es la educación estúpido. Aunque la frase original se refiere a la economía, la izquierda lo sabe desde Gramsci en adelante y se ha apoderado de la realidad, entre comillas, y erigido de la dueña de la ética y de la sensibilidad social cuando la realidad dice lo contrario. Así fue avanzando y lo seguirá haciendo más temprano que tarde sobre la democracia. Lo importante es que Graciela Bianchi dice que está esperando para hacer una autocrítica. Hablaba de travestismo y vos dejaste de leer. Yo creo que hay de todo acá. Graciela Bianchi lo que está diciendo es que hay que dar la batalla cultural. Que no es algo que no lo hayan dicho otros en su proceso de falsa autocrítica a lo largo de todo este tiempo. Por ejemplo, un editorial del diario El País, yo les puedo leer algún fragmento si quieren, que iba para ese lado también. Que lo que decía era, se los voy a leer rápido, porque para hablar del tema de la batalla cultural. Esto decía el diario El País post-derrota de la coalición. Todo el que haya vivido en este país en este periodo sabe que la economía está mucho mejor que en 2019. Todo el que tenga un mínimo de racionalidad sabe que el combate a la delincuencia es mejor ahora que en 2019. Que la postura externa del país es más respetada y más digna que en los 15 años previos, cuando éramos vagón de cola de potencias clase C. Que el gobierno actual gestionó la crisis que le tocaron de manera eficiente y solidaria, pero igual perdió las elecciones por casi 100.000 votos. Una tentación simplona es hablar de problemas de comunicación, como si la gente fuera estúpida y no entendiera lo que pasa. Otra es culpar al candidato, como si quien ganó fuera la reencarnación de Winston Churchill. Nada de eso es verdad. La realidad pasa por el hecho de que el Frente Amplio ha logrado una victoria cultural, trabajado durante décadas y que lleva a mucha gente a creer que simplemente son el costado moral de la política. Que pueden cometer errores y horrores, pero siempre lo hacen pensando en el bien común y en la felicidad de la gente. Y han impuesto ese discurso cooptando las instituciones sociales, educativas, asociaciones profesionales, las redacciones de los medios de comunicación. Y ahí sigue la editorial del diario País. Escrito en 2009 ese editorial. Bueno, hablando sobre la batalla cultural, y ahora voy al tema de la batalla cultural. Hay un tema de que la famosa hegemonía, ¿no? La hegemonía sería la idea de que vos estás presente en todos los estratos y controlás el discurso de todos los lugares. Nadie se hace cargo de ser la hegemonía en el mundo. Todos dicen que la hegemonía es el otro. El que es de izquierda lo que te dice es, no, es obvio que la hegemonía la tiene la derecha, ¿no? Porque si vos mirás, el mundo hoy es un mundo unipolar, donde en realidad el capitalismo básicamente es el que controla absolutamente todo. Los medios de comunicación son empresas privadas, que si mirás en realidad sus dueños, en realidad son gente que no tiene vínculos con la izquierda. Si te agarrás y te fijás, yo qué sé, tenés grandes think tanks de derecha financiados por empresas que derraman recursos y militancia a lo largo de todo el mundo. Si mirás las grandes empresas, las asociaciones comerciales, las cámaras, tienen todas un apoyo a la derecha. El de izquierda te dice, no, en realidad nosotros somos los que estamos dando la batalla prácticamente que en soledad para detener la hegemonía de la derecha e intentar convencer a la gente de que no vote en contra de sus propios intereses. Eso es lo que te dice el de izquierda. El de derecha lo acabamos de ver, que Graciela Bianchi y el libre país, que lo que te dicen es, no, en realidad la izquierda es la que ganó la batalla cultural. Están en las universidades dominando absolutamente todo, se metieron en la educación pública, le llenan la cabeza a tus hijos con ideas marxistas para que terminen saliendo zurdos, tus hijas van a ser unas feministas rabiosas, odiadoras de los hombres. Los homosexualizan en las escuelas. Los homosexualizan en las escuelas. Si agarrás y mirás, te vas a dar cuenta que los gobiernos de izquierda hacen un clientelismo y populismo para que la gente los siga votando y dependan de sus planes. Las reacciones, como decía el diario El País, las reacciones están tomadas por la izquierda porque todos los periodistas son zurdos, más allá de que nosotros le pagamos el sueldo. O sea, todo el mundo piensa que la hegemonía la tiene el otro y está dando una batalla feroz. Manini fue el que fue por el lado de la educación. Pues Manini lo que dijo fue una nota de Alvin, no sé si la tenés por ahí. Acá mismo en Doble Click en El Sol. Qué semana de Doble Click, eh. Pa, lo de Doble Click fue una cosa, ¿no? Hay que, mándenle un ramo de rosas y una cerveza a Maca Saavedra. La verdad que, ¿no? Qué linda producción. Pero bueno, a lo que iba es, Manini sale en Doble Click y habla un poco de esto. Él entiende que parte de esa hegemonía cultural de la izquierda está en la educación y es la que contribuyó a que ganara el Frente Amplio y que perdiera la coalición. Escuchen lo que decía Manini. Hay una fábrica de pensamiento izquierdista que es la educación nacional y nadie puede soslayar ello y mirar para el costado. Claramente nuestros liceos, universidades públicas, me refiero, son fábrica de pensamientos afines a lo que electoralmente se transforma en el Frente Amplio. Claramente. Y que diga lo contrario, bueno, realmente creo que en su fuero íntimo sabe que tenemos razón en lo que estamos diciendo. Es grave lo que está diciendo Manini, ¿no? Lo pregonan los docentes, digamos. O sea, usted dice que adoctrinan allí. Yo digo que en las aulas se induce o se lleva a políticas, muchas veces habrá excepciones, por supuesto, que terminan, bueno, generando votantes, digamos, más cercanos a lo que es el Frente Amplio que a lo que era la coalición. Ahí está el origen, me parece a mí, del aumento constante o de las buenas votaciones que va teniendo el bloque de izquierda, elección tras elección, se va generando incluso hasta una situación cultural, digamos, que es todo propenso o mucho más alineado con ese bloque que con el otro. Y bueno, entonces, elección tras elección, y basta ver qué votan los más jóvenes, los que están en etapa de estudiantes, etcétera, por amplia mayoría votan a lo que sería la izquierda. Pero usted tiene ejemplos, porque no quiero catalogarlo, pero bueno, es de algún modo grave decir que los docentes o que desde la educación se está adoctrinando, se está enviando un mensaje que termina siendo que gane el Frente Amplio, ¿no? De algún modo. Yo no digo que se diga voten al Frente Amplio, pero se va generando toda una cultura afín a lo que termina siendo favorable a la izquierda en forma política. Ahora me queda una duda. Yo, honestamente, a mí me sorprende que ustedes se sorprendan. Bueno, ahí lo tenían a Manini hablando de este tema. Un discurso derrotista, pero al borde de la extinción, ¿no? Jorge, tengo tanta cosa para decir que... No, los niños y los jóvenes son de izquierda porque están siendo formados, entonces tendemos a la extinción en la derecha, porque en realidad los van formando, los sacan de esa fábrica de zurdos, que es de la educación pública. Es, digamos, es gastar saliva al pedo, porque claramente no está ahí, digamos. En motivo de la derrota, capaz que les conviene más empezar a mirar en otros lados, por ejemplo, si la gente está conforme con sus salarios, sus trabajos, sus expectativas, etc. Ahora, pongámosle que Manini... No, no, no. No, no, no. Pará, escucháme, Nico. Llámela, llámela. No, no voy a jugar. No, no voy a jugar. Pablo Freire hizo mesa en Pará. O sea, pero pará, déjame decir algo. Bueno, dale, dale, dale. Pablo Freire, ¿no? Educador, digamos, de la teoría de la liberación. El maestro ignorante. Exacto, digamos, no sé si el maestro ignorante, pero es el trabajo que hizo él. Exacto. El concepto de que educar es educar a la gente para que eventualmente puedan liberarse y que no sean dependientes del sistema hegemónico que nos controla. Y ahí viene la teología de la liberación, digamos. Que el hombre atrás de la educación va a ser libre, ¿no? Y, digamos, son textos que en magisterio uno los puede desear a leer con asividad y que eso de alguna forma permió en la formación de las maestras y que también en el IPA eventualmente, ¿no? ¿Ahora me fuiste a la fotocopiadora del IPA? La fotocopiadora del IPA, que está ploteada con el Che Guevara. La bandera de la Palestina. La bandera de la Palestina, algún movista perdido ahí. Eso es el Facultad de Humanidades. Eso es el Facultad de Humanidades. Facultad de Humanidades, el único lugar, es más movista que China, ¿no? Pusimos sobre todos los clichés, ¿no? Sí, dale. Y que existe, digamos. Jerónimo. Te faltó hablar de Jerónimo. Jerónimo, exacto. El bastión de resistencia. Mirás eso y dices, oh, tal, no, la verdad que si, está siendo de zurdo la educación, este, y por, digamos, por decantación, los educandos van a terminar siendo zurdos. Pero tal, vos tenés un problema, digo, ¿cuánta gente termina el liceo en este país? El 50, 60%. Hay un 40% ahí que, bueno, lo lograste adoctrinar del todo. Ahí ya empieza a hacerte un poquito de agua. Los votantes de la coalición republicana. Bueno, y los que pasan a nivel terciario, muchísimos menos, ¿no? Claro, porque, a ver, el que hace la educación pública y la termina, termina votando al frente amplio, y después, los que hacen educación privada o abandonan la educación pública, terminan votando a la coalición republicana. Esa puede ser una explicación maninista. Pero, no, pero además, o sea, el Frente vota en el 89, ponele que el 21%. Vota en el 94, el 30%. En el 99, el 40%, más o menos. Vota el 50%, 51% en el 2004, cuando accede al poder. Está 15 años en el gobierno y nunca más vuelve a repetir ese 51%. De hecho, ahora gana la elección por debajo de esa cifra, después del gobierno de la coalición. Por lo pronto, no parece ser un plan del Frente Amplio, porque solo aumentó su electorado cuando estuvieron los gobiernos de los partidos tradicionales, o eventualmente la coalición. No lo aumentó desde el gobierno, sus votaciones. Empezaron a dar la batalla cultural. Antes. Hablando de la batalla cultural, para que vean que la izquierda adoctrina muy mal en la educación pública. Mayor, el maestro y un dante es de Ranciere. Le reé. No, Pablo Freire es pedagogía de lo oprimido. Mayor, mayor. Vieron que en realidad se adoctrina muy mal. Se adoctrina muy mal. Si uno es perezoso, no es adoctrinado lo suficientemente bien. Bien, para mí lo de la batalla cultural, si tuviera que definirlo, para mí me parece interesante como concepto hablar seriamente de la batalla cultural, de la hegemonía, de la contrahegemonía, todo eso me parece una gran discusión. Me parece que en este contexto de falsa autocrítica, de salir a buscar por qué la gente perdió, o sea, a ver, a mí lo que me llamó mucho la atención, no me odien, ¿no? Pero el editorial del país, a mí, y yo leo los editoriales del país, me parece muy interesante porque en un fragmento lo que dice es, la tentación simplona es hablar de problemas de comunicación como si la gente fuera estúpida y no entendiera qué pasa. Hablar de la batalla cultural en este contexto es hablar de que la gente es estúpida y no entiende lo que le pasa. O sea, decir, fallamos en comunicar, no es una autocrítica real, porque lo que vos estás diciendo es, en realidad yo soy un campeón, hice todo bien, soy impecable, el problema es que no le supe explicar a estos bobitos, que en realidad todas las cosas las hice bien yo, y ellos como son medio bobos, la gente es estúpida, obviamente no me votaron. Ese es el problema de comuniqué mal. Claramente no podés competir contra un ejército de miles de docentes que están adoctrinando a decenas de miles de chiquilines, entonces obviamente es una pelea que es totalmente desigual. Decir problema de comunicación es tratar a la gente estúpida por eso, porque vos lo que, en vez de hacer una autocrítica de yo hice algo mal, es yo hice todo bien, la gente es boba, pero bueno, no voy a decirle que es boba en la cara, les voy a decir el problema soy yo que no te lo supe explicar a vos bobito. La batalla cultural es un paso elevado de eso, es decirle a la gente yo hice todo bien, no tenemos nada que dejarse de lo que yo vengo haciendo en el gobierno, el problema es que vos sos bobo y hay gente muy viva que te logró convencer de que yo hice las cosas mal. El problema soy yo que no supe competir con esa gente que te convenció y explicarte las cosas como se las tengo que explicar. A mí me parece muy interesante, en todo caso, ver en la práctica estas dimensiones, por ejemplo la batalla cultural o la falla en la comunicación. Por ejemplo, en estos cinco años, ¿dónde tendría que haber dado la batalla cultural? Por la coalición en estos cinco años que tuvo la capacidad desde la administración pública de generar cambios y también comunicar su visión del mundo. ¿Lo podría haber hecho en la educación o no? O ahí hay un cortafuegos que lo impide, que son digamos los gremios docentes. ¿Lo podría haber hecho en la cultura? ¿Podría haber puesto mucha plata en la cultura? O sea, y generar como una masa crítica de artistas que lentamente se pasen para el bando de la coalición porque ven que en este lado también hay grandes apoyos. No sé si se hizo. ¿Dónde podés dar vos la batalla cultural? Desde la práctica, desde la administración pública. Pero lo que pasa es que eso parte... Lo que pasa no es así. O sea, la batalla cultural supuestamente vos construís ese sentido común sin imponerlo. Con lo cual no es un lugar específico desde el cual darlo. Si vos entendés que estás perdiendo, vos tenés que generar alguna táctica para revertir esa situación. Y la táctica más fácil es desde el gobierno generar incentivos para que la gente se dé vuelta y digamos se ponga de tu lado. Leo Abarco, en desayunos informales, cuando hablábamos de esto, citó el gran ejemplo que supuso la dictadura militar, ¿no? Donde vos proscribiste docentes, censuraste textos, tenías sistemas de vigilancia sobre los docentes que quedaban, les impusiste un montón de normas a los alumnos de cómo debían comportarse, de cómo debían lucirse estéticamente y eso dio una generación que ha sostenido la democracia por 40 años ahora, ¿no? O sea, el éxito que tiene el intento de adoctrinamiento desde la educación. Pero porque todo esto se lleva a Gramsci, ¿no? Y él en realidad rompe el marxismo clásico en el sentido de que él entiende que las bases materiales no son lo que está por arriba de todo. Por arriba de eso está la cultura y la cultura derrama sobre todo lo demás. Esa teoría anda a chequearla, si es cierta. Si vos una persona lo bombardeás con medios que le dicen una cosa, en la educación le dicen una cosa, el Estado constantemente le está transmitiendo un mensaje, pero en su vida cotidiana su vida es una mierda, por decirlo casi clarito, ¿esa persona va a quedar convencida? Si vos, no sé, no tenés plata, no sos feliz, no podés formar una familia, bancar un alquiler, tener una vivienda, por más que estés rodeado de mensajes que te digan, estás bárbaro, todo está mejor que nunca, estás impecable. ¿Te convence? Y bueno, esa teoría de que la cultura es la que derrama sobre todo lo demás, anda a chequearla, capaz que es cierta, pero capaz que no. Por eso están al pedo de hablar de la batalla cultural en un contexto de derrota. Claro, no estoy diciendo que sea así, no estoy diciendo que el país está devastado, ¿no? Y que en realidad la gente votó por eso. Lo que estoy diciendo es que la teoría de que la cultura es la madre de todo lo demás y que no es las bases materiales, económicas, este... Ah, exacto. La teoría es la de Gramsci, después anda a comprobarla si es así o no. Bueno. Yo le pido perdón a todos los docentes de teoría de la comunicación que nos han estado escuchando y quizás no estén de acuerdo con algunos conceptos que hemos manejado acá. No, bueno... ¿Cómo cuál? ¿Cuál no le gustó, Nico? ¿Qué concepto no le pudo haber gustado? Pues eso yo quiero echarte la práctica. Una disculpa general. Sabemos acá a Valentín Trujillo, por ejemplo, hablando sobre desde la cultura cuánto se hizo para ensalzar algunas figuras que durante mucho tiempo, porque se entiende que la cultura es de izquierda, han quedado opacadas, ¿no? Y vos podés hacerlo desde la Biblioteca Nacional, por ejemplo, editando trabajos de personas más afines al Partido Nacional o al Partido Colorado. O lo podés hacer también desde, como hace el Partido Nacional, de los premios Manuel Oribe, que premian a figuras que muchas veces están muy vinculadas al Partido Nacional. Acá lo podrías haber hecho también desde el Sodre, lo podrías haber hecho desde el Ministerio de Educación y Cultura. O sea, vos tenés herramientas eventualmente para, si entendés que la batalla cultural está en la cultura, en la cultura en el término más estricto, ¿no? Vos desde el Estado, pues, podés dar la batalla. No es sobre la cultura, eso es el sentido común. Ya sé que eso es el sentido común, pero bueno, ¿en dónde podés vos avanzar unos casilleros? Bueno, en eso. Después es muy difícil, este, generar un sentido común, este... No, no estoy de acuerdo, porque que vos edites libros de, no sé, empezás a editar a Rodó, no quiere decir que los conceptos o las ideas de Rodó después empiezan a circular. Pero si vos haces festivales... Porque la gente se tira masivamente a leerlo. Si vos haces festivales masivos con los artistas que, por general, están, digamos, en las grillas de festivales que organiza la gobierno izquierda, por ejemplo, lo haces vos, ahí das una batalla cultural también. Digo, yo en un lugar donde encuentro espacios, para eso que yo entiendo que es al pedo en este momento, discutir que es perdí o no perdí porque no di la batalla cultural, que es lo que pone Graciela Bianchi, el editor del país y algún otro, este... Gerardo Sotelo nos faltó, pero vuelva a ir mañana Gerardo Sotelo, así que lo puedo Lo puedo discutir con él directamente, a ver, bueno, desde Secán, por ejemplo, podés dar la batalla cultural, por ejemplo, o no. Pero para mí hay, pero para mí, el paso de la batalla cultural, para mí este gobierno dio algunas batallas culturales. Porque no es una entelequia, perdón, porque no es una entelequia la batalla cultural, porque si vos la dejás en el lugar de la entelequia, nunca va a pasar nada, vos tenés que llevar a la práctica, tenés que hacer cosas puntuales. Pero para mí hubo cosas puntuales, que vos podés señalar y decir, acá hay momentos de batalla cultural del gobierno. Yo qué sé, la calle POU, por ejemplo. ¿Alguien puede dudar que la coalición se adueñó casi por completo del concepto de la libertad? ¿Alguien puede decir que la calle POU, con la decisión que tomó en la pandemia de la libertad responsable, no dio una batalla cultural también, en pro del liberalismo? Por ejemplo, hay dos escuelas de pensamiento. Una escuela dice, no puedo confiar en la gente para que tome sus propias decisiones, yo tengo que tener una autoridad e imponerle determinadas cosas para hacer, porque si no se harían daño. Esa es una escuela. Después está la otra escuela que dice, no, hay que respetar la libertad de la gente y confiar que tienen criterio suficiente como para manejarse en la sociedad y que si sale bien, sale bien, y que si sale mal, sale mal, pero con libertad. ¿Alguien duda de que esa fue una batalla cultural y de que salió bien y que la gente quedó con ese concepto? Para mí ahí se dio una batalla cultural exitosa, si querés, por ponerte un evento. Y después tenés, yo qué sé, cosas puntuales, ideas que se lograron instalar muy bien. Yo qué sé, conceptos como el palo en la rueda, el frente amplio que no negoció, de que pedía cuarentena obligatoria. No sé si lo hablamos acá con algún invitado. Probablemente sea como esas cosas que van a quedar instaladas. Pero no sé si eso obedece a lo que se llama como batalla cultural. Es dar un discurso público e instalar ideas. El frame más bien es, bueno, cierta animosidad contra los sindicatos. O en el caso de Marini, animosidad contra la educación pública. Parece que es por ahí. También hay cosas que se instalaron y que se quisieron instalar y que para mí no fueron tan exitosas. En otros países del mundo, sí. Hay otros países del mundo donde el discurso ese de que con mis hijos no están adoctrinando en la educación, quieren homosexualizar niños, etc. En otros países ese discurso caló mucho. En este no. Pero lo que lo han querido instalar... Hay partes que representan esas ideas. Ahí se quiso dar una batalla cultural y no fue exitosa. Bueno, digo, por decir algo, por discutir sobre algo, nos metimos en la batalla cultural. En realidad todo arrancó porque queríamos explicar por qué Graciela Bianchi no estuvo arriba del estrado cuando Álvaro Delgado dio su discurso. El domingo tuvo un pico de tensión arterial y lo expresó en su cuenta de Twitter. ¿Tanda? ¿Les parece? Ahí la te samos. Sí, vamos a escuchar un temita. ¿Te pasé tema o no, Alvin? Te pasé un temita. Daniel Beningo está trabajando, en realidad hace un tiempo ya, en la reedición, digamos, o la conmemoración de su disco Tangos Bajos, que es el que lo puso en oídos de todo el mundo, ¿no? Cuando se recicló, después de estar en los twists, abuelo de la nada, se fue a España, terminó internado. Y ahí, lo contamos el otro día, la mitología habla que lo sacaban del manicomio al estudio y ahí grababa su primer disco. Y el Tangos Bajos tuvo varios clásicos a esta altura. Y ahora están saliendo versiones. La otra vez escuchamos la versión que hizo Pity Álvarez de Penar, que la grabó el año pasado, si no me equivoco, ya con su libertad ambulatoria no tan restringida. Y ahora apareció una nueva versión de uno de los clásicos de ese disco, que es Narigón. Narigón, compadre. ¿Me ubican la canción? Bueno, si no lo ubican... No, la vamos a escuchar ahora. Sí, la original es quizás la canción por la cual Melingo se hizo famoso en su faceta tanguera. En esta nueva versión, Melingo invitó a quién? A un tipo que tiene alguna característica en común con el Pity, que es esa cosa medio tumbera. Pablo Lescano, Damas Gratis. Y no escuché la versión, así que la vamos a escuchar colectivamente todos juntos. Narigón, Melingo y Pablito Lescano. Bueno, Nicolás, tranquilo. Ah, diciendo malas palabras al aire. ¿Qué estás mostrando en la transmisión de YouTube a la que pueden acceder si entran a youtube.com, al canal de Del Sol, y ven lo que está haciendo ahora mismo Diegardo, el sapo sas? A ver, ahí. La remera del hoyo negro. El hoyo negro, la que prometimos ayer, bueno, apareció. Con pelos y pelusa. Permiso, el sapo y el sapo. Permiso, ¿eh? Permiso, para que vean que yo no mentí. Sí. La verdad que me da un poco... Sacale, sacale, sacale la pelusa, dale, dale, sacale la pelusa. Una pelusa. Una pelusa, no, un pelo del sapo. Usada. Y sabemos que no es de la cabeza, ¿no? Sí, claro, sabemos que por la fisionomía de ese pelo... Estaba en el fondo del ropero, quizás esté un poco polvachienta, pero está inmaculada, ¿eh? Puede ser pelo de gato también. Una auténtica... Exactamente. Una auténtica religia del hoyo negro. Igual los ganadores del colgante, del libro... Sí, claro. El libro del despegue de Nicolás Batalla y la remera, vamos a dejarla en la recepción. El otro programa del Frente Amplio... ¿Puedo parar, Jorge? ¿Puedo? Porque vos dijiste que lo íbamos a anunciar y quiero hacer la convocatoria. Sapo, no pidas permiso. ¿Puedo o no? ¿Vos tenés el pique ahí, Alvin? Deje la computatoria. Sí. Bueno, vos tenés el pique de ese espacio que vuelve. Un espacio recordado que va a volver y que mucha gente lo recordará. Se los puede atarear. Dors. Peace Frog. Rana. Condenar. Fue dicho. Vuelve. La semana que viene, ¿por qué diciembre? Me gusta que anunciemos con bombos y platillos que vuelve Rana on Demand. ¿Recuerdan Rana on Demand? Rana on Demand. ¿Se acuerdan de Rana on Demand? Quiero que la gente mande anécdotas de qué estaban haciendo cuando salió el último o el primer Rana on Demand. Entiendo que deben tener recuerdos vividos de los dos momentos. Es como las torres. De cuando cayera la torre gemela no me acuerdo, pero el primer Rana on Demand estaba en... Yo quiero darle, porque hay mucha gente capaz que se engancha con esta audición ahora y no conoce el formato. Algunas preguntas que llegaban y que básicamente la Rana respondía, ¿no? O sea, Rana on Demand. Ustedes lo que tienen que hacer al 097441443, pero también lo pueden hacer a través de la cuenta de Twitter o de Instagram. Tengo una pregunta para Rana on Demand. Porque Rana on Demand es que ustedes mandan preguntas, ponen Rana on Demand y ponen su pregunta y el sapo va a buscar la respuesta. Cualquier cosa. Lo que se desocurra. Cualquier cosa. Yo una pregunta que tendría sapo para Rana on Demand, ¿sabes cuál es? Sí. Mirá lo que... Pero es una cosa que el otro día, no sé por qué pensé. ¿Un hacker podría cambiar los semáforos de Montevideo? Bueno, excelente. Ahí está el espíritu lúdico de Rana on Demand. ¿Puede ser que un hacker se infiltre en la intendencia de alguna forma y toquetee algo para que los semáforos den todos en verde? Como pasa a veces en las películas. Sí. Quiero tener ese dato. Pero voy a leerles preguntas random que tengo un documento... Preguntas de random Demand. Acá, por ejemplo, ¿qué se supo de la documentación sobre el resto de desaparecidos que fue robada en la Facultad de Humanidades hace ese tiempo? Gente que quiere que sigas una noticia que quedó colgada. ¿Cuál es el tercer grande realmente en el fútbol uruguayo? ¿Qué fue de la vida del Pompa Borges? ¿Un hacker puede modificar los semáforos de Montevideo? Manda mensaje al 097441443, ponen Rana on Demand y ponen su pregunta y el sapo va a buscar la respuesta. Dice, alguien había preguntado, ¿qué se sabe de militares del ejército nazi que hayan terminado sus días o vivieran momentáneamente en Uruguay? Mucha información tiraste. Sí, sí. Me encanta la vuelta de Rana on Demand. Llega un mensaje. Recuerdo con felicidad cuando me desasnó con el centro cultural que quedó medio acero en Avenida Brasil y Benito Blanco. El centro cultural de García Lorca era, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿en Uruguay hay clases de robótica para niños? Es como informe 2020, ¿no? Sí. ¿En la guerra de las maravillas argentinas tiene la posibilidad de ganar la guerra? Argentina tiene la posibilidad de ganar la guerra. Todas son preguntas que se van a responder. Sapo, ¿en qué quedó el caso Feldman? Bueno, está. Preguntas. Entendieron que es muy amplio el abanico, obviamente se va a hacer una curaduría y se van a responder. Se van a buscar este... Rana on Demand, ¿qué pasó con el hackeo a la intendencia de Paysandú? Bueno, está. Tienen alguna más lúdica también, porque si no va a haber que... No la van a investigar. Sí. Pero un que es de la vida de... Siempre juega. Y, digamos, contrafácticos también juegan. Rana on Demand, hacerme una lista de periodistas enojados con que perdió Luis. Bueno. Aparece ahí en... Eso ahí hay más subjetividad. Rana on Demand busca la verdad, pero bueno. ¿Los boxers tienen que ser blancos? Bien. Entra. Juega. ¿Por qué tendrían que ser blancos? Bueno, hay gente que pregunta. ¿Los boxers tendrían que ser blancos? Ajá. Eh... Eh... Los detalles de la separación de la trampa. Me pidieron en su momento. Eh... ¿Qué más? ¿Quién es la señorita a la cual refiere Jaime Ross en su famoso tema Durazno y Convención? ¿Con esa señorita? Bueno, fue respondido eso. Rana on Demand, los hippies de balizas, ¿se siguen bañando cuando se desborda el tanque de agua enfrente al rey de la milanesa? Que eso queda anotado. Es la primera pregunta que vamos a responder. ¿Por qué? Porque sí, porque es el espíritu de Rana on Demand. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, llega un mensaje de una oyente que pone Rana on Demand. ¿Nico tiene novia o está soltero? No, está casado. Bueno. No, no, no. Rana on Demand. ¿Qué es de la vida? No, este no lo puedo hacer. ¿Cuántos ejemplares vendió el libro de Bonomi? ¿O el libro sobre Bonomi? Porque hay dos. El libro de Bonomi y el libro sobre Bonomi. Está en la biografía de Bonomi. Claro, porque en ese momento no había... Sí. Debe ser el libro de Bonomi, ¿no? Pregunta que fue respondida Rana on Demand. ¿La semilla de Faso dan dolor de cabeza al fumarlas? Me gusta. Me gusta también, que hay que despejar. ¿Eh? ¿Cómo se bañan los astronautas en la Estación Espacial Internacional? Fue respondido eso. Sí. Rana on Demand. No recuerdo la respuesta, ¿te acordás? La tengo acá. Hay algunas que son históricas, ¿no? Rana on Demand. Camilo Cienfuegos, ¿fue asesinado? Perfecto. ¿Por qué mandan su pregunta? Bueno. Es verdad. Igual después nos costó pagar los viáticos. Es fácil desviarse hasta Cuba para hacer esa investigación. Sí, sí, sí. La pericia, la avioneta. Sí. Bueno, esto vamos a hacer... ¿Dónde quedó la bandera gigante de Peñarol 2011? ¡Uh! Esas semanas que fuiste socio, sapo. Esas semanas que fuiste socio, es interesante. Como que Nico no olvida, es increíble. Qué bien, eh. Nico no olvida. ¿Qué pasó con el concurso de la dirección de cultura en 2006 cuya ganadora debía exponerse una semana al año durante una década, desnuda dentro de una caja de cristal? Además creo que le pagaron como 20 mil dólares. ¿Qué es eso? Sí, quiero la respuesta. Quiero la respuesta. ¿Se acuerdan de esa...? Sí, me acuerdo. Quiero la respuesta. Run on demand. ¿En qué países se toma agua de la canilla? Bien. Se entendió perfectamente el espíritu del espacio. Seguramente el jueves la semana que viene. Este, mañana hacemos una curaduría. Run on demand. ¿Por qué se puede mear sin cagar y no se puede cagar sin mear? ¿Cuál es el...? Bueno, ya lo voy a tener que consultar a un especialista. Run on demand es eso, sapo. Un esfinterólogo. Sí, esfinterólogo. Bueno, está, sapo. Yo te leo las preguntas de la gente, ¿no? Esto está llegando al 097, ¿no? ¿Qué pasó con la exposición en el buceo que nunca más se supo nada? ¿Qué exposición en el buceo? Creo que explosión quiso poner, ¿no? Creo que debe haber querido poner explosión. Que se esplaye, que se esplaye. Estamos con texto. Esta nunca la contestaste. Run on demand. ¿Qué pasó con la bandera de los 33 orientales que se llevaron los tupas? Podría haber la OPR 33, ¿no? No fueron los tupas. No, exactamente. Fue la OPR. Vamos a tratar de aproximarnos a la verdad. Run on demand. Detalles de la banda Gallos Humanos en Spotify. Hay un solo disco. ¿Tienen más? Uf, la banda de Wosso Fernández, ¿no? Gallos Humanos. ¿Tienen detalles sobre Gallos Humanos? ¿Esto es todo lo que hay de Gallos Humanos o hay más? Bandung. Lo más gótico que tuvimos en Uruguay. Run on demand. ¿Por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto? Si existe una respuesta, digamos, académica, la vamos a dar. Si tenés huevo, te contactás con, tipo, un grado 5 de Facultad de Humanidades de Letras y le preguntás por qué todo junto se escribe separado. Es la segunda que vamos a responder. Si tenés huevo. Si tenés huevo, conseguís el audio de una persona de letras explicándolo. Voy a ver al primero con señora Natanzi que ella me aproxime a gente que pueda responder esa pregunta. Diego, después de la tanda se viene Betiana Díaz, diputada electa del Frente Amplio, del MPP. Vamos a hablar un poco de los primeros pasos de Orsi y del MPP ahora que van a ser gobierno. Perdón, ¿la vas a presentar como diputada electa o la vas a presentar como senadora electa? Primer Miguelito, primer Miguelito. Vamos a presentarla como senadora electa y si pica el anzuelo y no nos corrija el aire, arrancamos por ahí. ¿Te parece? Bien. Ya venimos. Ya está con nosotros la diputada con opción al Senado, Betiana Díaz, diputada del MPP. Bienvenida, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? No, tenías que ponerme Miguelito. Estamos con la senadora electa, Betiana Díaz. A ver qué responde. No es mentira, porque yo soy senadora suplente electa. Claro. Porque estoy en las suplencias de la línea de Blanca Rodríguez. Así que tengo chance de hacer suplencias en el Senado. Despejemos esa variable entonces, Betiana, bienvenida. ¿Qué va a suceder en el próximo quinqueño a nivel legislativo contigo? Bueno, todavía no lo sé, porque en realidad lo que deja como un nuevo escenario es esta salida de Pacha del Senado a Presidencia, la Secretaría de Presidencia. Ahí, en ese entendido de que Pacha tiene que hacer la renuncia directamente a la banca, nosotros tenemos sistema mixto y la lista se mueve hacia arriba. Yo me quedé en el lugar inmediato. Entonces, bueno, voy a tener que hacer la opción, porque ya fui electa diputada, pero también puedo hacer la opción por el Senado. Pero, obviamente, como siempre digo, yo soy una mujer de organización. Entonces, esto lo vamos a evaluar en el MPP. A ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasa con la conformación de la bancada 609 del Senado, de diputados. Es una preocupación que hay, por ejemplo, ¿no? Hay mucha nueva legislatura, compañeros y compañeras a las que les tengo toda la confianza y sé que van a andar bien. Pero hay un montón de cosas para transmitir cuando vos llegás al Parlamento que no están escritas en ningún lugar y somos pocos los que estamos repitiendo banca al Montevideo, ¿no? Entonces, bueno, también en ese marco hacer estas valoraciones y ver, bueno, ¿cuál será el destino de Betiana Díaz? Betiana Díaz no lo sabe todavía. Depende de la organización. Porque además podría haber mucha primera legislatura, también en el Senado, dependiendo de los nombres del Senado que vayan al Ejecutivo, ¿no? También, también. Ahí quien está más colgado y quiera empezar a especular, como vos decías, Alejandro Sánchez entonces tiene que renunciar. Eso hace que todos los nombres se corran para arriba, por eso terminás entrando vos. El MPP tuvo nueve senadores, pero Charles Carrera, que está en el lugar tres, esa línea hay que borrarla. Ahora tenés que sacar la línea de Alejandro Sánchez y entonces el once, que es el que estabas vos, termina entrando y ungiendo de nueve. Ahora, con el resto de los lugares, pensemos, no sé, Cristina Lustenberg, que estaba en el cuatro. Pero si optan o van al Ejecutivo, ahí ya entran los suplentes. O sea, ahí hay que mirar para el costado. No hay una renuncia definitiva a la banca, a la titularidad de la banca, lo que hay es una suerte de licencia extendida, como toman los ministros, ¿no? Y después pueden volver, que por lo general, en esta legislatura se vio mucho que los que fueron electos fueron designados ministros y se fueron al Ejecutivo. Luego, cuando empezó la campaña electoral, renunciaron a sus cargos en el Ejecutivo y volvieron al Legislativo para hacer campaña. En ese caso concreto que manejamos Lustenberg, el suplente de Lustenberg es Ortuño, pero Ortuño ya tiene banca porque fue electo él mismo senador. El lugar que sigue sería el de Patricia Kramer. Era así nomás. Esto de la estructura... Claro, en ese caso, si Lustenberg va al Ejecutivo, y ella asume, por supuesto, sería una senadora debutante. Claro, y la vertiente perdería su... si Ortuño también se va a... Bueno, ahí tenés que mirar la otra lista. Bueno, lo que pasa es que esa es una línea de alianza, ¿no? Es una línea de alianza entre vertiente y abrazo. Entonces, en realidad es parte del acuerdo ese. Yo no sé qué va a ser la pata Kramer, ¿no? Pero, este... Ya la pusimos en la dirección de Cultura, digo... Ya la sacaron, ya la sacaron. Sí, sí, sí. Sí, ayer escuché ahí la danza de nombres. La deja definitiva. ¿Alguno le pegamos? Me gustó el criterio. ¿Y por qué decís que no si estamos tirando de nombres? Porque sí, ¿no? Claro, es muy bien que sea. Esto es como... ¿Por qué no? Fue como... Un poco divertimento. Capaz que hagamos un paso más atrapado. Una reunión de amigos, ¿no? Es una cuestión de amigos. Nos pusimos muy técnicos, capaz. Voy un paso más atrás a capaz algo elemental. Ahora se está armando el gabinete. Hay una situación que es la siguiente. No vos mirás la cantidad de senadores que tiene el Frente Amplio. Y bueno, el MPP arrasó, ¿no? Termina sacando nueve de los 16 que hay. Sumale a eso a la vicepresidenta. Más o menos es una cantidad parecida a los cargos que hay en el gabinete. Sumás ministerios a algún lugar. ¿Para vos el criterio termina siendo el de representatividad? En donde el MPP va también a ser mayoría fuerte en esos cargos. ¿O no es tan así? ¿O eso es una preocupación secundaria? Que van a buscar darle representación capaz a gente que no necesariamente mirás la cantidad de votos que sacó. Y bueno, no haces esa cuenta tan lineal. Esto Yamandú lo ha dejado bastante claro, ¿no? En realidad él lo que quiere es conjugar las dos cosas. Es decir, bueno, la formación específica de las personas para poder estar ahí. Y además también la representatividad. ¿Esto implica que el MPP se vaya a comer el Ejecutivo? Y no, la verdad que no. Pero en realidad es decisión del presidente. Y bueno, también es cierto que hay un compás de negociación con el resto de los sectores. Seguramente vaya a haber varios ministros del MPP. Te podría decir que seguramente más que la administración Mujica. Que tampoco era una sobre representación la del MPP. Y también ya era la lista más votada del país. La que más había aportado votos dentro del Frente Amplio. Pero no es un esquema de funcionamiento que hayamos implementado. Nunca esto debe arrasar con los cargos. Es más, incluso en la última legislatura que nosotros perdimos. Pero estaban los cargos de representación de la oposición en los diferentes organismos del presupuesto nacional y en las empresas públicas también. Bueno, el MPP definió, por ejemplo, en ese momento ceder algunos espacios para que hubiera otros sectores representados allí. O dejar algunas carteras o algunas áreas de trabajo para ocupar otras. Y en ese sentido, bueno, creo que Yamandú en Canelones, por ejemplo, se ve bastante, ¿no? En cómo armó los equipos en Canelones. Que no solo hay representatividad, sino que hay una cierta armonía en esa diversidad que tiene el Frente Amplio. Donde hay representación de todas las voces, ¿no? No, no, quiero meterme en el Parlamento de lleno y lo que va a ser el trabajo de diálogo y negociación con gente que no es el Frente Amplio para eventualmente sacar diputados, ¿no? Sacar adelante leyes. En ese sentido apareció en los últimos días, ¿no? La voz de Álvaro Perrone. De alguna forma mostrándose como alien, ¿no? Donde habría campo fértil para generar acuerdos. Y dijo una cosa en particular, Perrone, que llamó la atención en la nota del país. Dijo, repetir una banca no es casualidad. Uno puede salir diputado la primera vez por casualidad, pero repetir la banca es muy difícil en todos los partidos. En todos los sectores, ¿no? Como diciendo, digo, está bien, yo soy diputado porque ahorita abierto, pero... Un mérito tengo. Pero algún mérito tengo. Hubo trabajo, entonces yo me siento con el derecho y tengo la responsabilidad, y la voy a asumir, de tomar decisiones en lo que yo entienda que es bueno para el país. Si alguien en Cabildo que está en desacuerdo con mis decisiones es bueno, me lo hará saber. Es decir, que Perrone se está poniendo a él por encima del partido según esta respuesta. No sé si tú lo entendés de esa forma. Es decir, ¿hay en Álvaro Perrone un voto más fácil de negociar que en el resto de la coalición? Bueno, lo que pasa es que tampoco tenemos muy definido cuál va a ser el rol de Cabildo en la coalición, ¿no? Eso me parece que no lo tiene ni Cabildo bastante definido. Entonces, bueno, yo creo que... Vos lo conocés, digamos. Lo conozco, tengo buena relación con Álvaro. Estuvimos juntos en la Comisión de Hacienda y es cierto que, por ejemplo, en discusiones como la discusión presupuestal era la voz de Cabildo, ¿no? Era el único legislador de Cabildo que participaba muy activamente porque integraba la comisión, obviamente, pero además también en la negociación. Es muy difícil también estar atado a decisiones que después no tienen una expresión en el Senado, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede es que cuando se negocian proyectos, que yo creo que en este caso va a ser uno a uno, incluso presupuesto, rendiciones, va a haber que tejer muchísimo artículo por artículo, tema a tema, se abren los paquetes en diputados en general, ¿no? Vos barajás y el juego se cierra, se le pone la tapa en donde están las cúpulas del sector. Entonces, en realidad, muchas veces, si se había negociado en diputados, tampoco era que no iba a cambiar en el Senado. Hoy la posición de Cabildo es la de diputados. No hay una posición de Cabildo en el Senado. Eso es cierto que le da un espaldarazo a Perrone, por ejemplo, y a Silvana Pérez Bonavita, que son los dos diputados de Cabildo, de mayor autonomía, ¿no? Y en todo caso, lo que dice, bueno, tengo al partido para que, si entiende que mi accionario me lo harán saber. Claro, pero él no le va a hacer saber al partido y después tomar una decisión. Él le está diciendo, bueno, yo voy a tomar una decisión y si al partido le parece que está mal, me lo harán saber, porque en mi banca me la gané yo. Bueno, eso, consúltenselo a Perrone, ¿no? No a mí. Porque además yo, obviamente, que vengo de otra formación, soy orgánica del Frente Amplio, nosotros tenemos reglamento de bancada, tenemos que comunicar las posiciones antes, los proyectos de ley. En el Frente Amplio no hay un solo diputado que tiene un proyecto de ley y lo presente solo. No hay, no existe, porque tiene que pasar por la bancada. Las definiciones siempre son colectivas. Y yo creo que esa es una de las fortalezas del Frente Amplio a la hora de asumir la discusión de diferentes temas. Sí me parece que en el caso de lo que plantea Perrone, hay un espacio bastante abierto como para dialogar. Primero, porque viene de la legislatura pasada, varios nos conocemos, varios de los que integramos la Comisión de Hacienda y Presupuesto, estamos repitiendo banca, caso Perrone, caso Andújar, Sebastián Valdomir y yo por el MPP, hay que ver qué otro compañero o compañera se integra. No tengo claro quién va a estar del partido colorado ahí, por ejemplo, pero es cierto que yo creo que esto va a ser tema por tema en la negociación. Ahí parece haber un incentivo para que uno de los dos, por lo pronto vos o Valdomir, se queden en esa cámara, ¿no? Y sí, 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 claramente. ¿Qué pasa con, ya no recuerdo dónde lo escuché en esta semana, pero alguien notaba la falta de abogados en las bancadas del Frente Amplio, se señalaba el MPP porque la miraban hacia ahí porque es el sector más importante. ¿Cómo están manejando eso? Nosotros tenemos, en general, lo que trabajamos es con un equipo de asesoramiento para la bancada, de asesoramiento jurídico que nos orienta a todos los legisladores. La legislatura pasada estaba Cecilia Botino. Y en este caso, la verdad te digo, no ha sido un diferencial enorme tener abogados integrados a la discusión de los temas. La verdad, en esta última legislatura no han tenido ni mejores redacciones, ni mejores productos legislativos, ni más. Claro, pero ahora ustedes van a ser hermanos a la hora de llevar adelante las leyes, ¿no? No, no, por eso. Primero, hay un acumulado de conocer un poco más la gestión de lo público y lo que se puede hacer desde el Parlamento y con determinados proyectos. Y además eso, tenemos asesoramiento, ¿no? Primero porque los legisladores, si tuvieran que ser abogados, se tendría que poner como condición. No asegura que tú seas abogado, que redactes mejor un proyecto de ley. Yo he visto mamarrachos enormes redactados por abogados. La interpretación de constitucionalidad o no de un proyecto lo resuelve la Suprema Corte de Justicia, no el Parlamento. Entonces, no veo cuál es el problema de que no haya legisladores abogados, la verdad. ¿Tienen un cuerpo de abogados que los asesoran? ¿Las 609? Sí, claro. Sí, sí, tenemos una... Sí, sí, claro. Tenemos, así como hay compañeros que asesoran en seguridad, hay compañeros que asesoran en vivienda, compañeros que... Tenemos, pero un plantel de asesores enorme, realmente muy bueno. Y yo, es un ejercicio aburridísimo, pero para conocer, por ejemplo, el diferencial del trabajo de lo que es el asesoramiento de la 609 y del Frente Amplio, yo les mandaría leer las taquigráficas de la discusión de presupuesto en la comisión. Realmente. Se viene un gobierno de mucho diálogo, ¿no? Y especialmente en el Parlamento. Igual uno en la campaña vio que hubo momentos muy tensos, ¿no? Y hasta donde en la política uno puede pelearse en campaña con alguien, y a veces decirse cosas fuertes, y después cuando termina todo, sentarse de vuelta. ¿Sentís, por ejemplo, que determinadas personas cruzaron líneas que te inhabilitan a seguir hablando? ¿O no? ¿O todo se perdona? Para mí, primero, yo en general nunca me tomo personal las discusiones políticas. Eso lo aprendí militando, ¿no? O sea, me curtí el lomo así también, aprendiendo que no es personal. Ahora, yo creo que hay un límite que no se debe pasar, que es el límite de lo personal, ¿no? Yo puedo tener diferencias políticas contigo, puedo tener alguna expresión infeliz, de la que después me puedo retractar, pero sí hay un límite que involucra ya la vida personal del otro, que me parece que es un límite que no se puede cruzar. Poneme un ejemplo de ese momento donde se cruzan límites para lo personal, que vos decís, acá no. Y bueno, cuando se meten con la familia de alguien, o cuando te plantan una denuncia falsa de agresión sexual, me parece que... Yo qué sé. Digo, a mí me cuesta mucho pensar que una persona que hace una publicación transformando la cara de Yaman Duorzi en Cantinflas, sea una persona dialoguista. Realmente. Entonces, yo creo que hay límites que realmente no está bueno cruzar. Por una cuestión de convivencia. A mí me pasa mucho, por ejemplo, me pasa mucho que... Yo siempre digo, yo conviví con Graciela Bianchi en el Parlamento. Jamás la escuché decirle ninguna de las cosas que le hice en Twitter a nadie. Jamás. Pero me parece que también hay que tener como cierto criterio, ¿no? Vos no podés ser una máquina de tirar y tirar y tirar porque estás ahí tiqui, 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 como hay varios que en el Parlamento son mudos prácticamente, porque no debaten, y después iré a hacer de cuenta a fingir demencia. Y porque realmente a veces hay como... A mí, por ejemplo, a veces me hace un ruido, ¿no? No son como dos caras de la política, la cara legislativa y la cara militante. Yo soy la misma legisladora en Twitter que es la que soy en el Parlamento. Digo porque obviamente tenés ejemplos en todos lados, ¿no? De gente que es bastante más beligerante en su retórica de redes y después capaz que en el Parlamento, como decís vos, no te levanta la voz, no te usa ningún descalicamiento. No habla, no participa en las elecciones. O no participa. No, no, yo... Lo que eran los soldados antes, que solamente tenían una tribuna que era diario... Hay expresiones que directamente no contesto porque digo, la única vez que te dije, a ver si te da, vamos a debatir en el Parlamento, ni me contestaste. Y no debatimos. Te cuento, yo no he debatido sobre temas presupuestales con ninguna mujer de derecha en el Parlamento. Con Barolés y con todos, ¿no? Con la mayoría de los que quiso discutir. ¿Pero por qué? Porque no he encontrado una contrincante, no he encontrado otra para debatir, no he encontrado otra mujer que tenga voz en esos temas, por ejemplo. Después las ves a todas, ¿no? Tuiteando. Pero a la hora de estar en el debate parlamentario, no están. Y para mí, el espacio parlamentario es algo muy serio, o sea, es realmente importante. Yo entiendo que a la gente a veces el mármol le queda lejos, o le parece que está como muy encapsulada la discusión, pero me parece que hay que honrar con un poco de respeto el trabajo parlamentario, ¿no? Porque no se puede estar en el barro todo el tiempo. Ha cambiado también con las transmisiones de las sesiones. Sí. Porque uno, el otro día me decía, ¿no? Comparas lo que es, digamos, una taquigráfica de una comisión. Ah, no tiene nada que ver. Con una sesión, y no tiene nada que ver. Muchas veces los legisladores hablan para el corte, para sus redes. Y eso lo hemos visto. Y eso atraviesa a todos los partidos. Sí, sí, pero lo que es distinto es que en la comisión yo tengo tres horas para hablar de un tema, si quiero. No tengo tiempo. Tengo tiempo indeterminado. Yo en el parlamento, en el debate, participo una sola vez y tengo 15 minutos para decir lo que tengo que decir. Y tengo que meter a veces temas enormes, ¿no? Entonces, sí, cambia. Se tribunea un poco. Cambia el día. Y sí, pero además porque, a ver, esa discusión es mucho más pública y no solo se tribunea, sino que además es distinto debatir entre 99 que debatir entre 15, ¿no? Es muy distinto. Y a veces el ambiente se pica un poco más cuando somos tantos porque además ahí cuando estás en el plenario es cuando tomás la definición de qué es lo que va a pasar con un proyecto. En la comisión, no. La comisión es cómo llega ese proyecto hasta el plenario. Entonces, son escenarios distintos. Son muy distintos. Pero, claro, yo creo que la pregunta es, ponele, ¿no? ¿Te sentás a conversar con Graciela Bianchi y negociás lo que tenés que negociar? Yo hablo con todo el mundo. Claro, o agarrás y si paga. La verdad que la persona que lo trató de moribundo a Mujica en plena campaña, no tengo ganas de hablar con esa persona. Prefiero del Partido Nacional hablar con otro. Mándenme a otro que yo lo conozco. Para mí depende mucho de las definiciones de los partidos. Porque cada partido entiende quién es más representativo a la hora de llevar adelante negociaciones, ¿no? Yo, si hay algo que aprendí, es que uno tiene que hablar con todo el mundo, pero hay gente que corta más que otra, ¿no? Y eso es porque lo definen las estructuras partidarias. Si mañana el Partido Nacional define que es Graciela Bianchi, me van a tener que sentar a hablar con Graciela Bianchi. ¿Cómo no? Ahora, si define que es Sebastián Andujar, con gustazo me voy a sentar a hablar con Sebastián. ¿Cómo no? ¿Qué expectativa tenés respecto al equipo, o la dupla Orsi-Pacha-Sánchez, ¿no? Que van a estar trabajando juntos en presidencia. Hay toda una discusión, claro. Decirlo desde ahora, digamos, va a quedar viejo rápido, porque después va a pasar el periodo de gobierno, y entonces vamos a tener mucha más información. Pero Orsi hoy, uno no lo definiría como el líder del MPP. No. Está Mujica, de hecho. Entonces, digamos, esa discusión se resuelve fácilmente. Pero es evidente que Alejandro Sánchez tiene una gravitación en el sector. Es el liderazgo más fuerte que hay en el MPP, el Pacha Sánchez. Ahí está. Entonces, ¿cómo se resuelve eso cuando, de alguna forma, si querés, el secretario del presidente es el líder del sector? Porque Orsi no es presidente del MPP. Es presidente de todos los uruguayos y de todas las uruguayas. Y ahí hay una diferencia. Una cosa es ordenar el juego en el Ejecutivo, que tiene que ver con, bueno, administrar determinados pesos y contrapesos, y tratar de tomar iniciativas, negociarlas, no solo con el Frente Amplio, sino afuera también. Y otra cosa es el relacionamiento que tengan con el MPP. Y nosotros, en ese sentido, Yamandú hizo un poco lo mismo que Pepe en el 2009. La diosa a la barra. Un poco la diosa a la barra. Para nosotros es un compañero de toda la vida, ¿no? Pero es cierto que tienen roles muy distintos. Y el secretario de Presidencia también tiene un rol muy distinto. Álvaro Delgado, ¿qué liderazgo tenía en el Partido Nacional? Bueno, pero justamente, ahí no había el liderazgo. No, así fue también, ¿no? Bueno, si querés, ahora entramos en la chicana. Bueno, porque no lo entran en el partido, ¿no? El liderazgo, ahí estaba claro. Claro, la calle Pogo era el líder y Álvaro Delgado lo secundaba. Y los roles estaban así administrativos. Pobre Rafa, no sé dónde está. Pero, digo, entendés, acá sería al revés. Sí. O sea, el liderazgo sectorial está en el lugar opuesto que estaban... Pero la calle tampoco era una cosa que fuera el que ordenaba el Partido Nacional. La calle era una figura de muchísimo peso en el Partido Nacional, pero no era el que ordenaba el Partido Nacional. No. Estaba en Géder, estaba Penadez, estaba... Había todo una... Decís, antes de asumir la presión. Claro, claro. Ahora sí, es otra cosa. Pasó por la presidencia. Ahí está. Tienen una ausencia de liderazgo, porque bueno, Penadez está preso. Géder está ahí. Géder está, es senador. Está, está, sí. Pero que digo, me parece que se pinchó bastante como figura de liderazgo. Está muy golpeado. Por el reporte de su sector, en todo caso, se pinchó electoralmente. Se pinchó en la 71, claro. Sí, sí, como el viejo herrerismo, digamos, se pinchó. Eh, Betiana, las lunas de miel, alguien, no sé si lo decía al aire, fue del aire, no sé, no sé ni quién me lo dijo, pero yo ya incorporé ese concepto. Lo estás diciendo vos ahora. Son cada vez más cortas, ¿no? Nunca me casé, así que no tengo ni idea. No, tampoco, pero digamos, en el sentido metafórico de ese compás de espera de seis meses, un año que tiene un gobierno, cuando recién asume, donde no se le cae con todo. Uno puede avizorar una oposición furibunda desde el primero de marzo, ¿no? A pesar de los pesares y de lo que se dice. En ese sentido, ¿qué tiene que hacer el Frente Amplio como gobierno? ¿Qué señales tiene que darle a la población? Ya sea a nivel de proyectos legislativos, como toma de decisiones de ejecutivo, ¿qué prioridades tiene que calzar los puntos para generar en la población, bueno, cierta conformidad? A ver, este el Frente Amplio sí lo tiene definido, que es, en primer lugar, hay tres o cuatro temas en los que sí o sí hay que acordar, porque además tenemos puntos de contacto en todas las plataformas electorales, ¿no? Tema, seguridad, infancia, educación y salud, ¿no? Son cuatro temas que son esenciales para el Uruguay y para la gente. Yo le sumo otro, que es el tema ingresos, ¿no? El bolsillo de la gente. Las prioridades del Frente Amplio están marcadas ahí. Si uno ve más o menos lo que todos vamos relatando que tenemos en la prioridad, porque vos saliste, te recorriste el Uruguay y no fue en vano, hablaste con doña Marta en la puerta de la casa, en tranquera, porque le golpeaste a las 10 de la mañana y salió y te contó que su problema más grande es que no encuentra medicamento en el hospital y que además no le da para llegar a fin de mes, te pasó lo mismo que yendo al cerro, ¿no? Entonces, hay algún, estos cuatro puntos más cuatro o cinco puntos que están ahí son los de urgencia. Está bien, pero perdón que te interrumpa. De esos cinco puntos, el único que puede tener un efecto inmediato es si vos tomás una decisión con respecto a los ingresos. Aumentos, porque educación, seguridad, salud, o sea, son transformaciones que en todo caso vos vas a dar resultados a mediano o largo plazo. Depende de la voluntad política, yo creo que ya mandú ya... Si lees que lentamente podés sacar una ley enseguida, pero el resultado... No, no, pero es que ni siquiera, hay cosas que no necesitan nuevos marcos normativos tampoco. Vos para poder atender mejor a la infancia no necesitas más leyes. Precesas para atravesar el presupuesto, ¿no? Sí, pero tenés posibilidades de, con las herramientas que vos tenés hoy, reasignando, por ejemplo, antes de 2026, que es cuando queda vigente el presupuesto nacional, tenés todas las herramientas, y este gobierno las tiene de hecho, para mejorar el diseño de lo que es la llegada de, por ejemplo, las transferencias y algunas políticas que rodeen la trayectoria de las infancias, ¿no? No, no se hace porque es una cuestión de voluntad política. Reforzar, por ejemplo, triplicar, o sea, triplicar el bono crianza. No necesitas ninguna nueva ley ahí. Necesitas una reasignación presupuestal que puede salir de distintas partes. Una, o de la partida de refuerzo, que está prevista por rendición de cuentas hace 10 años, o, por ejemplo, haciendo reasignaciones adentro del propio Poder Ejecutivo. Pero no necesitas una ley nueva. Entonces, hay cuestiones que son de voluntad política, ¿se entiende? Tenés la ley de garantías de Lustenberg, por ejemplo, para la primera infancia, que ya está aprobada, ¿no? Bueno, eso sí requiere cierto cambio en lo que es la coordinación interinstitucional, pero tampoco es nueva institucionalidad como para decir, bueno, barro con todo y... Está pendiente de la reglamentación de esa ley, ¿no? Sí, y Yamandú lo que viene planteando, pero Cristina le viene trabajando hace muchos años, estoy segura que esa reglamentación está escrita, y que la voluntad política de acordar para poder implementarlo cuanto antes está en el Frente Amplio, y también creo que en parte de la oposición, ¿no? Y lo que digo es, Yamandú también ha planteado esto, ¿no? El Frente tampoco lo hizo cuando fue gobierno, de ser refundacional, ¿no? Es decir, bueno, yo barro con esto que había y ahora vengo yo, ¿no? Fue como haciendo pequeñas reformas tratando de que tuvieran el mayor acuerdo posible atrás, hubo casos en los que se dio y hubo casos en los que no, pero en realidad vos teniendo herramientas para hacer los cambios que necesitas, por ejemplo, de los problemas más grandes que tenés en la educación, que es el deterioro de las condiciones de trabajo de la docencia, ¿no? Y bueno, volver a la participación social, aumentar el salario docente. Son cosas que dependen de la voluntad política, lo inmediato o no que lo quieras hacer, por ejemplo. Sí, la participación social, precisaría una nueva ley de educación, y eventualmente el Congreso de la Educación, ¿no? O modificaciones, o modificaciones. ¿Y en seguridad? ¿Qué medidas inmediatas puedes tomar que afecten, digamos, la cotidiana de la gente? Bueno, ahí hay algunas medidas prioritarias. Una es el aumento de efectivos policiales, otra es la atención en salud mental de la policía, otra es la incorporación de tecnología, y después trabajar el tema cárceles, ¿no? Digo, para poner seguridad y dejar convivencia un poquito aparte. Todas esas estaban también en el plan de la coalición, me imagino que ahí vas con la idea de decirles, podemos sacar esto rápido porque ustedes me tienen que dar el ok, si estaba en su programa. Es que de hecho, en realidad, el aumento de efectivos policiales es necesario, porque lo que te pasa es que no tenés, a veces para, por ejemplo, para trasladar cuando tenés una situación crítica, o a veces incluso dentro de la cárcel, custodia o custodias sobre personas que tienen que tener un tipo de protección especial. Tenés un ausentismo muy grande, por eso lo de salud mental bataba esto. Tenés un ausentismo muy grande porque el Ministerio del Interior es el ministerio que más toma licencia de todo el Estado. Siempre toma promedio, del millón de días que se paga de licencia médica, 800.000, 700.000 son del Ministerio del Interior. Y hay un problema enorme ahí, que además se está incidiendo hasta en el aumento de la incidencia de la tasa de suicidio en esa población. Y además la incorporación de tecnología para mejorar el trabajo, por ejemplo, volver a fortalecer todo lo que es el centro de comando unificado, el monitoreo, la medida alternativa, todo ese control que te alivia también en muchos aspectos de tener que poner efectivos policiales ahí. Porque además tienen una efectividad esos dispositivos. Y lo otro es la cárcel, les decía, ¿no? La cárcel que hoy es uno de los problemas que, por lo menos es de los factores que está teniendo una incidencia mayor en cómo está la seguridad en los barrios también, ¿no? Ahí tenés 26, 27 personas que salen por día de las cárceles, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí tenés una medida concreta que podés rápidamente ejecutar para darle una contención a esa gente. Y bueno, por ejemplo, tenés, hubo un piloto en este gobierno que fue el de la tarjeta, que estaba financiado por vida, entonces eso no es una cosa fija. Pero sí, nosotros lo que nos planteamos es, nosotros acompañamos el cambio institucional de la DINALI. Nos pareció que era correcto. Porque son debates que están arriba de la mesa hace muchos años, ¿no? Ahora, la DINALI tendría que haber salido del Ministerio del Interior y tendría que haber tenido un refuerzo presupuestal. Porque, por ejemplo, conozco de cerca la gestión, porque conozco gente que está ahí y sé que le ponen la mejor de las voluntades. Ahora, con la cantidad de gente que egresa por año de la cárcel, es imposible que vos puedas atender toda esa situación. Incluso, te digo, hay cárceles que son particularmente más complicadas, donde el rol de la DINALI muchas veces es fundamental y se sostiene así, ¿no? Con la voluntad de los trabajadores y trabajadoras del sistema carcelario. Bien, tenemos que hacer una tanda, hacemos una breve pausa y a la vuelta seguimos conversando con la senadora electa, Cristiana Díaz. Es fácil desviarse. Seguimos conversando con la senadora electa, Betiana Díaz. El MPP hoy, ideológicamente, ¿dónde lo ves parado? Y te hago la pregunta por este lado, ¿no? Viste que ahora, a partir de la derrota de la coalición, hay mucha gente en la coalición que está diciendo, bueno, se perdió porque fuimos muy a la izquierda, nos olvidamos de la derecha. En el caso del MPP, ¿vos lo definirías como un sector de izquierda, por ejemplo? ¿Es un sector que se apostó un poquito más al centro en esta vuelta? No, nosotros, para mí, seguimos parados en el mismo lugar que desde el 89. El MPP sigue en el mismo lugar. Lo que sí tenemos son estrategias distintas porque las coyunturas son distintas. Yo creo que el MPP nunca hubiera logrado crecer del 89 para acá si hubiera quedado siempre en la misma estrategia. Y esa es la fortaleza del MPP también. Si las ideas son las mismas, la estrategia cambió. Sí, adaptarse a la coyuntura. Pero en el camino cambiaron de aliados, por ejemplo. La discusión hacia la segunda presidencia del Frente Amplio era un giro a la izquierda, las alianzas eran con el Partido Comunista. O sea, la candidatura de Mujica en oposición a la de Astori era una definición de este gobierno, el segundo gobierno del Frente Amplio tiene que ir más hacia la izquierda de lo que fue el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Y esas alianzas cambiaron, ¿no? Y hoy por hoy las alianzas del MPP van por el lado justamente del astorismo, del serenismo, dejaron de lado la del Partido Comunista. Hubo discusiones fuertes en ese sentido, en esta campaña electoral. O sea, parecería que hay una diferencia en el espacio en el cual se mueve. La diferencia que hay es que lo que nosotros siempre queremos es que el gobierno sea lo más representativo y popular que haya. Y eso tiene una expresión también en cómo se trabaja para eso. En ese momento que tú decís, 2009, para nosotros la figura de PP era el sello de que iba a ser un gobierno más popular, con el que la gente se identificara mucho más, o que viera más cercano. Porque también esa cuestión de la cercanía es muy de nuestra casa, de trabajarlo así. En este caso entendimos que era también con estas expresiones. Pero no se corrió al centro de nuestra agenda. Porque cuando uno revisa cuáles son los planteos del MPP, cuáles son las definiciones congresales, cuáles son los temas que seguimos poniendo arriba de la agenda, vuelvo a decir lo mismo, te cambia algunas cosas dependiendo de la coyuntura, pero la esencia sigue siendo la misma. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema impositivo? Y, por ejemplo, vos ves que el programa de Frente Amplio propone una baja en el impuesto al consumo y un aumento en algunos que tienen que ver con la renta, los grandes capitales. Y Orcia en el debate, por ejemplo, dijo no vamos a poner impuestos. No es como una bandera histórica. No dijo no vamos a subir. No vamos a aumentar impuestos. Que no es lo mismo, ¿no? Porque ahí... Bueno, abrimoslo ahora. No es una bandera histórica de la izquierda, por ejemplo, que... Que pague más el que tiene más. Claro, pero además de eso, que los más ricos tienen un espacio para aportarle más a la sociedad. No solamente que pague más el que tiene más, sino que hay gente que hoy podría aportar un poco más para la sociedad. ¿Eso no está sobre la mesa? Por ejemplo, que el 1% más rico hoy ponga más plata. Sí, pero no deja de ser una bandera de la izquierda y no deja de estar en la discusión eso. No deja de estar en la discusión. Porque depende también de un montón de factores lo que vos tengas que hacer con tu agenda impositiva. Yo digo, la reforma tributaria... Que este gobierno no cambió nada. Nada. Alguna pequeña modificación que hizo para exonerar IRPF... Bajo el IAS y el IRPF. Sí, 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 pero son modificaciones. Estructuralmente, la reforma tributaria con la que tanto, de la que tanto se quejaron, tanto patearon, no la tocaron. No la tocaron. Pero tiene 20 años y hay otras discusiones en el mundo y hay otros problemas en el Uruguay que tienen que ver con discutir, por ejemplo, cómo se tributa, si hay que redistribuir la carga tributaria global y ahí sí entra la discusión de que pague más el que tiene más. Si es justa esta franja, por ejemplo, de IRPF o de IAS, que eso también está arriba de la mesa, cómo se le devuelve o cómo se baja el impuesto al consumo, porque habíamos tenido herramientas importantes, ¿no?, para poder aliviar el bolsillo de la familia. Y después también tenés, por ejemplo, la discusión sobre los impuestos mínimos globales, los impuestos a la incorporación de tecnología, que se vienen. Y uno no puede negar la realidad tampoco, ¿no? Pero una cosa, porque Orsi dijo, no vamos a aumentar impuestos, y alguno puede decir, bueno, está, pero capaz que van a poner más impuestos. Pero en realidad después, posteriormente dijo, vamos a... La presión fiscal, digamos, no acepta, digamos, mayores aumentos. Es decir, quizás se reorganice, digamos, el impositivo, pero no se va a aumentar la presión fiscal. ¿Eso es una pregunta que supuestamente tiene respuesta o no? Eso es lo que tenemos definido. Lo que es cierto es que después la vida te pasa. Este gobierno que llegó diciendo, yo no voy a crear nuevos impuestos, apareció la pandemia en impuesto COVID, ¿no? Así, enseguida. Y bueno, la coyuntura a veces te marca situaciones donde tenés que tomar decisiones políticas de las que te tenés que hacer cargo. Es una crisis, digamos, o sea, en esta coyuntura... O que yo te diga, bueno, no sé cómo, no sé cómo dejan la caja. Y te lo digo honestamente, y te lo digo habiendo participado de todas las discusiones de presupuesto y rendición de cuentas. Claro, pero no dijo Orsi en el debate, vamos a ver qué pasa con los impuestos porque no sabemos cómo nos dejan la caja. Dijo, no más impuestos. Está bien. Es lo que dijo Orsi. ¿Vas a encontrar una caja? Yo creo que es verdad que aumentar la presión fiscal no es el camino hoy, porque de hecho lo que está planteando el Frente es ir en el camino inverso, ¿no? Por ejemplo, una serie de beneficios para las MIPIMED. Si las MIPIMED fueron la menor cantidad de empresas en el Uruguay, pero no, no es el caso. Lo que está planteando es un renunciamiento fiscal importante, ¿para qué? Para apalancar el desarrollo de un sector que es el del pequeño y media empresa, ¿no? Que son la mayoría de las empresas en el Uruguay y las que generan la mayor cantidad de empleos. Entonces, yo, a ver, no veo que sea una situación para discutir tanto. Me parece que hay que ver la coyuntura y me parece que mientras se pueda no aumentar impuestos, ningún gobierno quiere aumentar impuestos. Ninguno. Te lo puedo asegurar. Capaz que lo que sí, cuando nosotros planteamos la redistribución de la carga global, tiene que ver con estas discusiones de cómo efectivamente paga más el que tiene más, ¿no? Pero aumentar impuestos que son así como para todo el mundo parejo, es una decisión que no es feliz y que no es fácil de tomar tampoco. Antes de que nos quedemos sin tiempo, algunas para el titular. A ver si sacamos alguna para el titular. El MPP, ¿te lo imaginás con una candidatura propia a la intendencia de Montevideo, eventualmente? ¿O te imaginás otro tipo de estrategia de cara a la intendencia? No, no. En realidad, hasta ahora, el MPP está dedicado a resolver estas cuestiones de cómo armar... Administrar la abundancia. Administrar la abundancia. Pero además también este cómo... ¿Quién va dónde? Una cuestión de cara... La danza de nombres, ¿no? ¿El MPP va a tomar postura con el plebiscito de deuda justa de cabildo abierto? Y sí, si hay un plebiscito tenemos que tomar postura siempre. ¿Y tu postura cuál es? ¿Contraria al plebiscito? Bueno, mirá, no lo tengo estudiado en profundidad, pero es cierto que también esto lo podés hacer por iniciativa legislativa, ¿no? Algunos cambios que plantean. Sí, lo que pasa es que no se pusieron de acuerdo ni siquiera en la coalición, ¿no? Para aprobarlo. A priori pensás que no lo van a acompañar. No sé, no sé, todavía no sé. Otra parte, sí, dale. De verdad no quiero ser irrespetuosa porque para decirte sí o no me tendría que sentar a valorar cuáles son los aspectos positivos o no hay que ser una cosa así. Vergara, ¿podría ser un nombre adecuado para la candidatura de la Intendencia de Montevideo? Bueno, y parece que sí. Yo me enteré por la prensa. No tengo una postura y el MPP no tiene una postura tampoco. De verdad no estamos en eso. Ahora no estamos en eso. Y creo que cuando uno empieza a definir cuestiones así para impulsar un candidato o una candidata lo toma con algunos recaudos. Primero porque tirar nombres es la picadora de carne, ¿no? Quedas ahí. Pero no, no tenemos una definición todavía. No está la definición de decirle a Vergara dale, tirate que te ayudamos con la Intendencia. Esa definición no. No, no. Mujica planteó que quería Álvaro Villar repitiendo. Lo dijo públicamente en una entrevista con el país. Sí, a mí me parece que el trabajo de Álvaro en el Clínicas es brillante también, ¿no? Y de hecho siempre le reconozco porque además tengo excelente relación con él. Fue el que trajo el mejor proyecto para el abordaje de salud mental con esta partida. Y creo que eso para el Clínicas que atiende a la población más vulnerable de todo el Uruguay yo lo dejaría ahí pero bueno es un compañero que esté donde esté sé que va a ser bueno en la tarea, ¿no? Nosotros ya apoyamos a Álvaro pero no son no son nombres que estemos manejando en la interna del MOTP tampoco. Te digo a él porque Mujica lo manejó públicamente. Sí, sí, sí. Sí, porque además es cierto que es médico que tiene una trayectoria que tiene una buena evaluación de su gestión por donde ha pasado, pero... La última por ese lado de la búsqueda salvaje del titular. ¿No te parece que hay personas que están hoy en el gobierno que no están en los lugares digamos de decisión de ministerios pero que sí tienen un cargo relevante que serían personas que les podrías preguntar si están como para quedarse pienso por ejemplo yo que sé Daniel Radío que es el secretario de drogas es una persona que más o menos siguió la línea que había tenido el gobierno el gobierno afrentamplista, ¿no? Pienso que Diego Sanjurjo en materia cárceles escuchó las cosas que él plantea y son muy parecidas a las cosas que están planteando ustedes. No hubo ninguna relación con Gustavo Leal No, no Sí, te iba a decir mirá una cosa es Sanjurjo y otra cosa con todo el respeto una cosa es Radío y otra cosa es el planteo de Sanjurjo que ahora tiene este planteo de cárceles pero que el tiempo anterior incluso discutiendo en el seno de la comisión de seguimiento carcelario se dedicó más a defender que no habían hecho una reforma y que de hecho no la hicieron. Ellos votaron en la ley de urgente consideración en un artículo que ordenaba la reforma del sistema carcelario y tardaron cuatro años para conseguir unos fondos del BID para empezar a hablar de un libro blanco que se va a presentar recién ahora entonces no, la verdad que no a mí me gustaría gente que tenga mejores resultados no solo discurso ¿Y Radio? Radio me parece que sí ¿Tiene más resultados en la política? No, pero además también siempre tuvo un buen planteo en el sentido de que por ejemplo cuando iba a la Junta Nacional de Drogas a rendir cuentas y a decir bueno, ¿qué era lo que estaba pasando con la Junta? Primero logró algunas cosas importantes como aumentar de los decomisos algunos fondos para fortalecer la Junta tiene me parece una visión bastante más cercana a un proyecto progresista que a la que tenían otros que son del paradigma prohibicionista y además se la jugó mucho diciendo bueno, ustedes me tienen que decir ya si quieren tener Junta Nacional de Drogas porque si no está bien dejen el presupuesto así no hacemos nada Si dependiera de Betiana Díaz le decís está para seguido No sé porque primero no solo no depende depende de él depende de las decisiones del Frente Amplio ya mandó hijo que el gabinete como gabinete no lo va a integrar con gente de otros partidos pero que sí en algunos otros niveles de decisión puede integrar personas que estén en la oposición y realmente creo que Caso por ejemplo la figura de radio es un ejemplo no sé si para continuar ahí o en otro lugar pero me parece que sí ¿Ya tienen un nombre para la CARU? Mirá te voy a decir no sé si hay nombre pero cuando el Frente Amplio designó en la CARU fue en por ejemplo en Salto Grande fue en el único gobierno donde hubo tres ingenieros al frente de la represa de Salto Grande ahí conjugas lo técnico y lo político ¿no? distinto a tener punteros políticos como ahora esas son las embajadas ¿eh? Betiana Díaz senadora electa gracias por haber venido gracias muchas gracias Fácil Desviarse Fácil Desviarse Sapo como director periodístico de Fácil Desviarse si yo te preguntara hoy ¿qué te parece que tiene más Fácil Desviarse? Información u opinión ¿qué tiene más? Opinión claramente antes de meternos en tema vamos a agradecerle a Michael que se haya ganado el colgante de Fácil Desviarse que Nico nos mandó estos stickers flexografía o algo así acá estos son para Nicorás nos mandó para Jorge para Nico para Alvin y para mí ¿a vos qué te mandó Nico? ¿un Felipe? un Felipe y un Charlie y un Charlie ¿a vos Jorge? Estuvi de padre de familia y al payoso Crusty y Alvin le mandó un Green Day y un Offspring ¿no? exacto alguien que nos conoce muy bien y a mí un Parlejami un Irvana el mundo del Grange excelente gracias Michael así que para vos Fácil Desviarse Sapo tiene hoy más opinión que información no, no tiene información hoy Fácil Desviarse no aporta información es pura opinión en este último tramo del año hemos caído en la opinión pura y dura en el imperio de la opinión en el imperio de la opinión con mucha culpa a cuestas pero con la necesidad también a cuestas el imperio de la opinión hola Sapo Nico Jorge me interesa mucho traer este tema hoy acá bueno para dialogarlo con ustedes periodistas licenciamos en comunicación los tres que seguro que pasaron por alguna clase así muy pesada al respecto en su momento el imperio de la opinión es uno de los títulos posibles no sé que se ríen sos un cínico una de esas clases que no se olvida el rey era cínico lo importante que es diferenciar la opinión de la información lo importante que es diferenciar la opinión del dato no te rías de nosotros Fernando bueno dato mata relato sí pero muere contra la opinión que es otro título posible para esta columna que empieza con una confesión patética que es que no estoy logrando prender mi computadora y eso significa que no estoy accediendo a mis notas no sé si tenemos a Pablo Puente por ahí vos podés ingresar a tu casilla de correo desde esta computadora vámonos ya Nando no creo que haya subido a ningún correo mis notas solo están en mi computador no sos drive es para matarte yo no puedo creer sos un decimonón y con toda cabalidad pero para qué dice que no vino con la máquina de escribir no prendió no prendió vamos a ver que pasa en los próximos minutos no obstante lo cual imagino que no te la aprendiste de memoria tengo tengo en la cabeza por lo menos el planteo que les quería hacer ¿de qué se trata de la columna? bueno arrancó por ahí ¿de qué se trata? se trata del buen momento de la opinión en nuestros consumos periodísticos y afines ¿no? contra su histórica mala fama y claro en los orígenes ¿qué era la opinión? ¿qué era la doxa? lo contrario del episteme lo contrario del conocimiento ¿en el origen? bueno en el origen no a partir de la iluminación en todo caso no sé ¿cómo la iluminación? es mucho más vieja es mucho más vieja y traje datos antes se opinaban de todo creían que eran datos no no sapo dejame presentarlo bien hasta donde voy a poder esto quiero controvertirlo de episteme versus doxa pero está bueno me gusta pero cuando llegue el momento ahora en el otro extremo del tiempo es una especie de mala junta que tiene la información la opinión ¿no? le dice su mamá la información no te juntes con esa no te juntes con con la opinión diferenciate no te mezcles no dejes que aparezca esta otra disfrazada de vos opinión disfrazada de datos de información tenemos un poco esa situación y sin embargo nos encanta lo que pasa es que cuando cae a la fiesta la información sola en ese ejemplo que vos decís de la madre mucha gente cuando ve venir a la información le dice ¿no trajiste a tu amiga la opinión? ¿por qué no viene la opinión? no, llamale que venga también porque si no me aburro si es una juntada que es solo con la información te pongo un dato concreto el informativo de la noche de hecho no es una juntada es un té si vas a la información es un té opinión balazada opinión organiza asados información te invito a tomar el té después hay que ver cómo se juntan la situación financiera de la intendencia de Montevideo es calamitosa amaga que va a ser información y enseguida se convierte en opinión muy rápidamente se convierte en opinión es un tweet que le digo para para porque te pongo el ejemplo del informativo de la noche o del mediodía el viejo informativo versus el nuevo informativo que es información pura y dura vos no vas a discutir que el informativo de la noche es información es informativo y te informa antes esos informativos tenían ahora tienen una sección de opinión que es en el fútbol donde te informan sobre el resultado pero también viene el periodista deportivo y te emite valora emite juicios por ejemplo en Telemundo durante la campaña tenía la columna de análisis político de Fito Garce antes tenías en el informativo fuera de campaña y dentro de campaña el cierre con Ángel María Luna con su columna de opinión editorial palabra sagrada y así creo que hasta terminaba el informativo eso quedó de lado la información antes se abrazaba más con la opinión y ahora en el informativo por lo pronto salvo en la sección deportiva no abunda por no decir que no existe entonces es el imperio de la información y sin embargo cuántas cosas que son opinión nos encantan columnas de opinión yo pongo polémica en el bar para verlo a Jorgito pongo séptimo día para esperar el momento en que se pelean Natalia Ouelli y Martín Aguirre bien está bien escucho usted qué opina si ganó Peñanol para ver qué dice el masita cuántas cosas son opinión la verdad que siempre voy al mismo ejemplo pero hace unos años había encuestas que habían hecho desde los diarios reflejaban que el lector quería más opinión más opinión más columna de opinión los programas que hay hoy son programas de opinión de gente en una mesa opinando de cosas casi todos o sea no hay un programa nadie se plantea hoy ante ese modelo de decir no en realidad lo que hay que hacer es hacer periodismo puro y duro de investigación creo que sí pero además es más barato producir opinión que producir información en los 90 Jorge Canal 10 los domingos relatos de la década de Bessagra no con qué terminaba el domingo estaba bueno Cine Martini obviamente pero estaba en el 10 estaba fin de siglo el programa de Ángel María Luna que era un mamotreto de información con obviamente personas que opinaban pero era un mega guión sobre ¿cuánto le daba a Ivope? arrasaba arrasaba porque la información estaba muy acotada el acceso a la información entonces ese programa de dos horas de Ángel María Luna sobre la caída del muro de Berlín y el mundo después del socialismo real era lo más visto de la televisión porque era la poca gente que tenía acceso a informes de cadenas internacionales o a digamos a entrevistar a personas encumbradas del mundo de la historia entonces te aparecía un Nahum te aparecía un Enrique Iglesias y hoy día toda esa información la tenés a la encancia vos viniste acá Fernando a denostar la opinión porque te vas a encontrar en Zapo un enemigo yo vine a preguntar si acaso están de acuerdo un poco lo están controvertiendo pero bueno si la opinión pasa por un buen momento está presente en muchos lugares y es muy consumida y muy buscada y muy solicitada ¿por qué? ¿por qué nos gusta tanto? ¿qué es exactamente lo que nos gusta de escuchar o de leer opinar? pues es democrática información requiere de porque es más participativa decís vos la opinión la información algunos la tienen y otros no la opinión todos la tenemos exacto y hoy día me gusta escuchar gente opinando me gusta leer opinión porque me siento más involucrado opinar sobre la opinión del otro todos podemos opinar hoy día y quizás tengamos la persona que tiene 15 seguidores en una red social igual capaz que tiene dos likes con una opinión porque la calza abajo de alguien con muchos seguidores la opinión está en boga me controvierto con lo que dije hace dos minutos es brillante para mí no es tanto que todo el mundo que es más democrático que todo el mundo tiene una opinión porque por lo general la opinión que se consume no es la opinión de un random suele ser la opinión de alguien mínimamente conocido para mí la opinión te habilita la construcción de un relato y de personajes que capaz la información no tanto o sea el informativista es muy difícil que construya a su persona muchos lo hacen ¿no? y más o menos tenés un perfil de cómo son etcétera el elemento teatral el elemento teatral el elemento teatral literario es mucho mejor porque tenés un personaje Marguerite Julio Ríos Connie Hughes Connie Hughes Natalia Ual versus Martín Aguirre son personajes podés enfrentarlos qué opinarás sobre esto ya le conocés más o menos cómo es el personaje ¿sabés cómo es? es como las largas series donde vos decís bueno me encantaría ver cómo Sherlock Holmes afa de esta es eso me encantaría ver el día después de las elecciones qué dice Martín Aguirre cuando le pregunten por qué ha perdido la coalición me encantaría ver acá va a haber un escándalo de la intendencia de Montevideo quiero escuchar a Richard Reed a ver qué tiene para decir de esto yo tengo o por lo menos tenía una serie de respuestas posibles a la pregunta ¿cuál es la pregunta? ¿por qué nos gusta? sí la opinión como producto periodístico pero antes quiero escuchar ya que la mencionamos un par de veces la respuesta de Natalia Huel de la diaria del séptimo día de la FIC en primer lugar creo que hay distintos tipos de opinión de formatos de opinión o de formas de expresar la opinión en materia periodística hay una forma que simplemente bueno expresar la opinión desde la a mí me parece que que a esa forma yo no le otorgo tanto valor y otra opinión más fundada en datos es más bien como una interpretación de algunos datos de la realidad esa opinión de alguna manera cumple una función de ordenar información que a veces está dispersa en un mundo en el que tenemos una sobreabundancia de información y una circulación de la información muy acelerada y de alguna manera creo que esa función como de curaduría de la información y al mismo tiempo aportar una interpretación y vincular hechos me parece que ese tipo de opinión es bastante valorada justamente porque lo que abunda es lo otro a mí me parece yo creo yo estoy convencido de que y esa opinión está bastante desvalorizada aunque sin embargo a la gente le sigue gustando muchas veces le gusta consumir ese tipo de opinión porque es una forma de este que yo decía de bueno me parece que o creo que porque es una forma de de alguna manera solidificar las convicciones propias que ya se tienen ¿no? reforzar lo que ya se cree ¿qué dicen? ¿les merece alguna reacción el comentario la respuesta de Natalia Ouell? yo creo que hay por lo menos un par de puntos ahí ¿no? lo primero hay tipos de opinión y y hay una jerarquía en ese sentido es decir hay una opinión que es el mero me parece y después está esa otra que dice que es dice 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 Ouell oficia de de ordenadora de jerarquizadora de la de la de la información habiendo mucha información y eso sí tiene otro valor la famosa opinión fundamentada no hay un me parece que implícito en eso quizás con una forma de razonarlo más sofisticada porque podés tomar más elementos de información pero no termina siendo un me parece que omitido es como cuando cuando debatís con alguien sobre un tema y uno agarra y tiene datos opiniones te dice esto me parece por esto por esto por esto y el otro te dice ah porque me parece a mí ¿quién gana ese debate por lo general? más que tipos de opinión decís vos Nico lo que hay son cotizaciones de opiniones si no y hay un tema de la persona que emite la opinión también bueno si eso es lo que quiero decir si existe Morales Solá pausadamente hablándole a la cámara en TN y muchas veces Morales Solá te va a encajar un gran me parece a mí con poco sustento otra vez sí porque habló con mucha gente y a partir de ahí se formó una opinión que después la traslada pero también tiene que ver tiene que ver con quién emite la opinión y digamos la trayectoria sí no a partir de Natalia lo que sí me parece que hay que es muy de este tiempo es una opinión que compite con la información no en espacio sino que a veces la opinión se puede dar el lujo de descreer de la información ¿no? eso es un atrevido bueno lo vemos todo el tiempo negar la realidad digamos negar la información yo creo que esto no es así porque no coincide con la forma en que yo miro el mundo y me está presentada como una suma de datos así pero pasa que Nico para vos y la opinión presume contextualizar más la información es la realidad el que sea para mitad es controvertible no, no, estoy diciendo los casos más burgos no, en realidad por lo general el que opina y te discute información no necesariamente te niega el dato te dice que no es tan relevante para lo que está discutiendo no, no, no estoy entrando en eso está hablando de pobreza infantil vos vamos a la clásica la interpretación del dato me parece que es parte ¿cómo está la seguridad en Uruguay? te va a la discusión ¿cómo está la seguridad en Uruguay? viene uno y te dice no, bueno, en realidad si mirás la cifra de los delitos de los hurtos las rapiñas bajaron y el otro te dice la gente en la calle toda te dice que está peor todos y los hurtos y la rapiña lo que bajó es la denuncia y el otro te dice pero esa forma se midió siempre así porque ahí ya perdió la pelea el que dijo la gente en la calle porque la gente en la calle es vos y el almacenero y otra persona más entonces la gente en la calle ¿quién es la gente en la calle? vos contestás eso el otro te dice haz una encuesta de opinión y fíjate es el tema que preocupa más a todos los uruguayos pero vos sabés la discusión lo que te quiero decir es que por lo general el que opina y discute la información no te dice eso que vos decís es falso te dice la realidad es otra que no la podés construir solo en base a lo que vos estás diciendo hay una cosa que es incontrastable que no admite la más mínima opinión que es que tenemos una tanda allá bueno Mac apagada mata opinión y noticias ¿no Fernando? ahora que la recuperamos podemos meternos en alguna vamos a hacer rápidamente el recorrido que tenía previsto que es un recorrido por respuestas posibles a la pregunta ¿qué es exactamente lo que nos gusta? y nos lleva a querer escuchar y leer gente opinando lo que nos gusta primera respuesta posible es que alguien opine lo que opinamos nosotros eso es lo que nos gusta la validación escucho, leo y refuerzo ese a mí me parece mío particular es lo que sostienen los exégetas de los algoritmos bueno Natalia igual decía algo en ese sentido que alguien diga lo que pensamos nosotros y lo diga con todas las letras lo diga mejor de lo que nosotros podríamos decir eso es lo que nos gusta los blancos gobiernan para los empresarios bien dicho es mentira que la sensibilidad social es solo el frente amplio bien dicho y es eso lo que nos gusta una respuesta posible más fina nos gusta la opinión porque nos ayuda a jerarquizar la super abundante información esa la tiraba Natalia otra es el tril de la opinión lo que nos gusta el suspenso cierta cualidad de deporte de riesgo que asumen las personas que se lanzan a emitir una opinión y que a lo mejor dicen una gran verdad y a lo mejor dicen una gran estupidez y eso nos gusta sí para mí forma parte del elemento teatral un dato nunca es estúpido una opinión muchas veces y se puede inmolar esta persona y se arriesga también a que le lleguen la cara de dedos en un debate es que han humillado que opine y que se exponga ojalá que hoy domen a Nico Batalla cuando debata sobre seguridad social otra posibilidad lo que nos gusta son las meras dicotomías el encuentro de los dos demonios a lo mejor es eso ese partido clásico en el que están en juego quien tiene razón y la copa de la verdad tenemos martes de matices solo un día a la semana el resto bueno lunes el resto es dicotomía bueno yo tenía previsto un pequeño paseo hasta los orígenes no lo vamos a hacer salvo que traje el libro y traje la cita doxa versus episteme claro la primera vez que se habló de la opinión y que se usó esa palabra doxa que nosotros traducimos opinión no quedó enterrada o casi los historiadores de la filosofía dicen que es porque escribían en verso los autores anteriores a Sócrates y eso hacía que la muchacha memorizara lo que escribían y lo reprodujera más fácilmente eso propició muchas copias de las cosas si llegó como dice Irene Vallejo en el infinito en un junco el 1% de todo lo que se escribió en la antigüedad clásica hasta nosotros lo que llegó llegó muy milagrosamente entonces hay un fragmentito por ahí de Parmenides tengo mi edición de los presocráticos de Geredos y ahora es necesario que te enteres de todo por un lado el corazón inextremecible de la verdad bien redonda por otro lado las opiniones de los mortales para las cuales no hay fe verdadera y ahí esa oposición muy vieja que va a recoger Platón en la República y ahí justo ayer escuchaba la nota con Victoria Gadea y es muy lindo el nombre que le pusieron al think tank pero admitámoslo el ahora era la mesa de periodistas de aquella Atenas había uno que opinaba y que tocaba la guitarra y los demás escuchaban ese era Sócrates pero bueno en la República Platón plantea esto de la doxa y el episteme en términos muy 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 duros muy muy rígidos el que el que se queda con la doxa se queda con las sombras de las cosas y nunca va a acceder a la idea o sea la verdad de las cosas o sea había una muy mala opinión de la opinión de la opinión remitimos a aquel cruce que tuvo el ex fiscal Jorge Díaz con Alberto Sonsol en Polémica del Bar donde lo trató de opinólogo por ejemplo no hay nada más descalificador en un debate que porque a la gente consuma opinión le encanta la opinión pero cuando te tratan de opinólogo inequívocamente te están insultando o todólogo o todólogo claro todólogo lo tratan de todólogo mi recorrido terminaba con la despedida de Vargas Llosa de su tribuna de piedra de toque en el país de Madrid que fue a finales del año pasado que podría haber sido bueno un gran cierre para una gran carrera periodística y sin embargo fue muy 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 lamentoso porque Vargas Llosa estaba muy preocupado por por cómo ahora todo es opinión y sobre todo la opinión se disfraza de información y eso bueno es dañino bueno sí ahora ahora después de que cobró todos los cheques ahora se da cuenta que esto fue mal eso y por otro lado esto otro Pablo Fabregat en al hueso acerca de cómo nos gusta la opinión escucharla y sobre todo replicarla no lo puedo hacer también siento que mucha gente al tener Twitter por ejemplo o Instagram en cada episodio tiene que manifestarse pasa una noticia y tiene a ver qué dice Balmeli del episodio este cuando no tiene ninguna no me aporta nada lo que opinen toda esta gente que por tener Twitter se siente en el deber de opinar porque aparte si después no opina es este se cagó no opina porque no opina para vos eso es casi como una columna de opinión que no leerías siempre tengo algo importante que decir cuando nada de lo que está diciendo esa persona es importante a mi gusto esa cosa de exposición a mí me chocó un poco como comparte estoy fabregatista desde la primera a nadie le importa tu opinión a diferencia que básicamente haces todos los programas opinando con toda la culpa que tuve que atravesar para terminar en esto que es básicamente un programa de opinión pero no es cierto que es un programa de opinión o si está jodiendo o sea no es opinión porque es es lo peor yo no ¿sabes lo que pasa? es información opinión de infrasa información en mi caso yo no me siento lo suficientemente entonces todas mis opiniones las trato de barnizar con un dejo de ironía cosa que no se la tomen en serio claro no te tomes en serio lo que estoy diciendo yo lo escucho mucho a Nico decir no me gusta esto que estamos haciendo lo dice cada vez me siento menos importante y ahí contiene un poco nunca te tomes en serio lo que digo estos boludos hace poco les leí una columna entera ¿a qué boludo? a Jorge y Nico porque no se dan cuenta que no me tienen que tomar en serio leí una semblanza de Víctor Björgan entera o sea totalmente falsa y la tomaron en serio no no interactué mucho con eso porque en ese momento estaba escribiendo algo yo estaba yo estaba fue desolador Nico si tuvo mal porque estaba ido fue desolador porque dije la gente me toma en serio entonces las cosas que yo digo la tomas en serio pero para mí bueno sí no se sintieron muy muy hot ayer por ejemplo haciendo como la llamaron la lista definitiva bueno ahí te ves un ejemplo claro de no te tenés que tomar en serio lo que decís bueno estaban opinando para mí y mucha gente estaba escuchando especulado y a muchos de nosotros nos encantó ese bloque 1 para mí pasa para mí nuestro trabajo es yo lo he dicho en privado capaz lo podemos decir en público ahora para mí nuestro oficio es más parecido al de los bufones en el sentido de que vos de un bufón tenés muchas expectativas uno es que sea entretenido otro es que te aporte un elemento de sátira de la gente que está en el poder buscás que te diga alguna verdad incómoda porque tiene la licencia por ser bufón y un poco quiero ser tu amigo también un poco quiero ser tu amigo y tampoco me lo tomo muy en serio porque no deja de ser un bufón no es una persona relevante hay un término acuñado acá en Uruguay hace ya 20 años que nosotros creo que decimos a rajatabla que es el infotainment infotainment que horrible nombre Fernando que arrancó con zona urbana y sigue hasta el día de luego con Nacho Alonso de la cabeza y somos somos apenas sus discípulos para cerrar sí porque y te aclaro que yo me esfuerzo en venir acá con algo más ustedes querían que yo opinara sobre Cometierra la semana pasada bueno no no era eso lo que yo tenía para ofrecer quiero ofrecer otra cosa quiero ir por ahí nos quedan unos pocos minutos antes de que se venga el profe a opinar sobre a ver ¿por qué no opinas? porque vos últimamente en tus columnas venís a plantear preguntas a debatir cosas a escuchar qué es lo que nosotros tenemos para decir a nosotros pero vos rara vez opinás ¿por qué? sinceramente discrepo con que Fernando no opina opina constantemente de una forma absolutamente cínica sórnica irónica claro pero esa es la cobertura de la que habla Jorge es lo mismo que haces vos o sea cuando haces algún comentario tratando de no quedar como esta es la opinión Fernando opina mucho más que yo y está mucho menos tiempo al aire que yo y opina mucho más hoy arrancó opinando sobre las carreras de comunicación lo arrancó con una opinión tajante ¿vos entendés que opinás o no? seguramente sí inevitablemente otro poco lo hago jugando por supuesto trato de jugar el mismo juego que juegan ustedes o directamente de imitarlos y por otro lado me divierten más otras cosas que a lo mejor no son solamente opinar a lo mejor terminan siendo como dice Nico un me parece velado pero pero que se presentan al aire de otro modo me parece y lo hemos lo hemos puesto en práctica cuando cuando convocamos a la audiencia y y son más bien ellos los que opinan pero pensás que no tiene valor y a mí me toca el rol de repartir juego pero no te parece que tiene valor que yo por ejemplo a vos que sos librero te pregunte tal libro está bueno o no pensás que no tiene valor tu opinión de contándome si es bueno el libro o no ahí te tengo que remitir a una conversación mucho más larga para otro día viste como son los apasionamientos Jorge a mí me gusta la librería me gusta el comercio del libro y es larga esa conversación yo creo que el librero de hoy que ya no es el librero dios del corazón del siglo XX que le decía a la gente lo que tenía que leer y la gente complacida compraba el libro que el señor le decía que tenía que comprar el librero de hoy ya no tiene que hacer eso está para otra cosa está para algo más parecido a eso de la curaduría en un mundo de superabundancia de información y de libros la curaduría es opinión digamos tapada con un término un poco más te la peleo te la peleo otro día igual están echando muchos mensajes de padres de niños de 9, 10, 11 años que compraron cometerra porque se la vendiste de bolsa es increíble como influyeron ahí pese a todo el esfuerzo que hicimos por aportar datos con texto porque justo estaba escuchando Julián ¿en serio? no Julián no, pero muchos a las 5.000 papá ¿qué es cometer? no, que es el pasaje que leíste entero con los términos explícitos bueno ¿a qué hora lo hizo Johnny Viale? fue facto lo hizo a una hora peor según ¿qué viene ahora después de Fácil de Viarse esa opinión? no viene la opinión del profesor viene la opinión del profesor viene las verdades el profesor chao Fácil de Viarse